Una hora más de Don Cheto al aire, feliz jueves, 2 de septiembre, completamente en vivo, por supuesto. Y vamos a comenzar esta hora con nuestro querido doctor de cabecera, Ilan Shapiro, que como siempre está aquí para orientarnos, para informarnos. Si usted también le quiere hacer una pregunta al doctor, cualquier achaque que usted tenga en estos momentos, no necesariamente tiene que ser de COVID, pues con toda la confianza del mundo, márquenos al 818-520-1055 o el 1-866-4466-653. Y la pregunta más importante, doctor, bueno, primero, ¿cómo está, doctor? Buenísimos días y gracias por esa pregunta. Excelente, excelente, excelente. Han sido ahora sí que una semana interesante y estoy escuchando que mucha gente está utilizando otras cositas por la desesperación de cuidarse y protegerse contra el COVID-19. Pero hay una nueva medicina que no debemos utilizar contra el COVID-19. ¿Cuál es esa medicina, doctor? Porque ahora ya tiene mi atención o que la gente ya está agarrando de moda una medicina. Sí, no, es que esta medicina la hemos usado por muchas cosas y sirve muy bien, por ejemplo, cuando tenemos parásitos y tenemos otro tipo de enfermedad que se llama ivermectina. Y también lo usamos muchísimo, por ejemplo, cuando tenemos vacas y otros animales más para desparasitarlos. Pero aquí viene lo interesante. Alguien dijo que servía contra, ¿cómo se llama? Contra el COVID y que no. Lo único que sirve es en el laboratorio, en células, pero no realmente está haciendo ninguna diferencia. Y mucha gente se la está tomando y se está enfermando por esto, porque las dosis que están tomando son súper altas. Y la verdad no vale la pena, o sea, para mis compadres y comadres que están por ahí, no vale la pena ni un momento de sufrimiento ni utilizar esta medicina. Oiga, doctor, la ivermectina. Pero yo ni la conocía, ¿dónde la compras? ¿En la farmacia normal o qué? No, eso es lo más interesante de todo. Necesitas una receta médica o una receta médica, y eso es donde viene la parte preocupante, para justamente ganado. Entonces, mucha gente está comiendo las medicinas que son específicamente para uso veterinario, o sea, para ganado. Eso le iba a decir para desparasitar, ¿no? Exactamente, y la verdad, ese es el problema, que están tomando unas dosis muy altas, que aparte que no sirve para la COVID-19, los están enfermando. Entonces, aparte que están tratando de protegerse y así, no están sirviendo nada, y se están enfermando y no vale la pena. Oye, doctor, esto súper me dio risa eso, porque yo había visto artículos previamente de que un alto porcentaje de americanos estaban tomando una medicina, pero decía que les estaba diciendo la FDA que no éramos animales, que por qué se estaban tomando esa medicina, y ahorita que usted me dice, y lo viene en inglés, cómo se llama, y sí es cierto. Ahora, ¿de dónde viene y de dónde sale, o cuál es la raíz de que la gente pensó que esto les iba a ayudar, doctor? O sea, ¿fue algo que en el internet, o cómo suele pasar eso? Bueno, específicamente para este medicamento, se vio que en el laboratorio podía realmente cerrarle la puerta a virus tipo de coronavirus, no hay COVID-19, y el COVID-19 es eso, pero una cosa es en el laboratorio, y otra cosa es ya cuando estás como un humano completo, y ya es otra cosa diferente, o sea, donde ya otras cosas no funcionan tan bien. Es prácticamente decir, ahora sí que empezar a construir una casa de palitos chiquita, y decir, bueno, aquí podemos vivir todos, pero no, hay que construirla con ladrillo y ponerla grandota para ver si entramos o no. No vamos a poder vivir en la casita chiquita, y es lo que pasó con estos experimentos que hicieron con la ivermectina. No, pues ya vale un gorro, para que no se crean todo lo que están. Pongas esteroides, que van para los toros, para que se pongan bien mameis. Ay, claro que no, no estés dando ideas, de por si andamos mal con esta medicina. No, nunca viste eso, en México se hacía, te ponían ahí de toro, y jú, órale, a levantar peso. No, no estés dando aquí información errónea. Ok, doctor, pues bueno, ya aprendimos eso, que por favor no estén usando esta medicina, que es para animales, bueno, para desparasitarlos. Soy un animal. Sí, está bien que pues sí somos medios animalescos de vez en cuando, pero bueno, no la tomé. Mientras tanto, vamos a tener preguntas para usted, doctor Ilan Shapiro. Vamos a ir después de esta canción con las preguntas, pero mientras tanto, márquenos al 818-520-1055, también el 1-866-446-6653. Regresamos con nuestro médico de cabecera. Don Cheto. Estamos de regreso aquí en Don Cheto al Aire, por supuesto, con nuestro doctor de cabecera, el doctor Ilan Shapiro. Bueno, ahí están preguntando aquí que si Ferrari va a cantar la emblemática canción. Despedida. El himno, pero a la despedida. Mientras, aguántense. Es como todo, tiene que ser al final para que se queden. Para cerrar con broche de oro. Efectivamente. Oigan, acá Rox está preguntándole al doctor, dice, mi hijo le pusieron la vacuna el martes y no deja de sentirse mal, sobre todo no le ha parado la temperatura. Dice, yo sé que ya nos han dicho, pero quiero saber si se puede tomar algo, o si de plano lo dejamos con sus síntomas porque es normal. Esa es muy buena pregunta. No tiene por qué andar sufriendo. Se puede tomar. Hay dos medicamentos que son de libre acceso, que es como es el acetominafen, que el nombre comercial es Tylenol, o también lo que es el atil, pues el nombre genérico es ibucrofeno. Y que se lo ponga definitivamente se va a sentir mejor. Definitivamente, después de tres días, hable con su médico. Generalmente, los que son los efectos secundarios del dolor de brazo, enloquecimiento y malestar, no deben de durar más de tres días. Órale, ya le iba a decir abogado. ¡Doctor! Ahí le va esta. Dice, doctor, si una persona tiene BPH, que yo no conozco qué es el BPH, es símbolo de que va a tener cáncer, ¿y cómo puede tratarse una persona? El BPH es el HPV, ¿no? ¿Qué le dicen aquí? Exactamente, es el virus del papiloma. No, el papiloma. Y justamente es uno de los virus que más causa cáncer en hombres y mujeres. O sea, en la casa, no hay cáncer serigluterino en mujeres, también cáncer genital, también de garganta y otros lados más. Entonces, realmente sí está relacionado. Hay muchos tipos del BPH. Hay otros que también se hacen verrugas. Entonces, definitivamente tenemos, gracias a Dios, una vacuna muy buena que se le pone arriba de los nueve años de edad a jóvenes y a jovencitas que se llama la vacuna de BPH. Entonces, sí puede, el BPH sí puede causar cáncer, pero lo que hemos visto casi casi es que el 98% de los casos se pueden prevenir con la vacuna. ¿Y yo me puedo vacunar o ya estoy muy viejo? No más, no más, digo, por si no te dudas. No, o sea, tú tienes 16 años. Todo sí, adelante, adelante. El chino tiene 46, doctor. Sí, no más miente que el tío, ¿eh? No le crea, doctor. No es que tenga BPH, pero por si las dudas. No, pero como dicen, más duele prevenir y que lamentar y hay que informarnos sobre eso, ¿verdad, doctor? Completamente, digo, y es uno de los casos más comunes de cáncer en nuestra comunidad. Entonces, si nosotros nos vacunamos ahorita y sobre todo en nuestras nuevas generaciones, y dependiendo de los casos se pueden hacer hasta los 26 años, entonces es importantísimo ponernos una vacuna para prevenir porque estamos realmente evitando cáncer por una vacuna. Ok, doctor, tenemos ahí en la línea telefónica esperando a Diana que nos quiere preguntar sobre la asiática. Buenos días. No, a ti no te quieren preguntar. Al doctor. Yo ya queriéndome ser la doctora chiquita. Diana, ¿cuál es tu pregunta para el doctor? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta para el doctor es, ¿qué nos recomiendo para la asiática? ¿Pero qué te pasa en la asiática? ¿Te duele? No, no, ni moque. ¿Qué es ahí? No, pues sí. Esta es la asiática, vale. ¿Puede? Por lo regular, cuando te quejas de la asiática... Es porque te duele, amiga. Porque nos explica un poco de su dolor. A veces la gente que tiene asiática le duele permanentemente y incluso ese dolor le... O sea, llega inclusive a los pies, a las piernas, a la espalda, a la cabeza. O sea, para saber cuál es su tipo de dolor y el doctor lo puede recomendar bien. ¿Cuánto tienes padeciendo el dolor de la asiática? Pues me duele desde la pompia hasta el tobillo. Ah, tiempo, de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ok. Tengo como dos semanas. Ay. Ok, si no, mire señora, hay un par de cositas que de todo modo se puede hacer. Se recomienda muchas veces con la asiática, es prácticamente un nervio que pasa por un... O sea, por abajo de la espalda baja y se puede atorar por alguna manera y se inflama. El problema de esto es que aparte de ser muy doloroso, a largo plazo se sigue ahí, puede dejar... O sea, pasa en el mismo cable de electricidad que es el nervio, pasa en lo que es el dolor y también en el movimiento de la pierna. Entonces uno puede hasta perder más el movimiento de los músculos y así. Entonces es algo que sí definitivamente queremos hacer. Parte de lo que hacemos en general para la asiática es el movimiento de estiramiento. Prácticamente como que tratar de estirar la espalda, poner la cabeza, tratar de mirar hacia los pies y estirar lo más posible de la espalda. Le va a doler el señor y eso puede ayudar para tirarse un poquito. Entonces no lo haga hasta que salga las lágrimas, pero sí háganlo de esa manera. Otras cositas muy buenas son los pañitos de agua caliente en la espalda y también lo que son de... Si tiene un cojín caliente de los... Para como que se ponga en la pancita cuando uno está malito, pónganse en la espalda, eso también puede ayudar. Y también síguese moviendo. Es muy importante. También los analgésicos que uno puede tomar son los antiinflamatorios, que son así de venta pública sin receta médica. Y uno de los mejores es el ibuprofeno. Entonces hay como se llama muchas opciones de hacer las cosas. Ok, doctor. No, pues que la asiática ahorita, porque a mucha gente nos anda... ¿Usted parece de la asiática? Yo así, ahorita ando bien perrón, ¿verdad? ¿Dónde le cae el pellizco? Ah, aquí en la nalga, como en la nalga de arriba. Pero es un dolor así que se le pega, don Cheto, se le encaja como... Como un piquete y como un cuchillazo. Y cuando andas en lo peor, en lo peor, en lo peor, en lo peor, no puedes ni tocar ni casi la más mínimo testerión con la punta de los dedos en el suelo. Es una descarga eléctrica por toda la pierna. ¿Verdad que sí, Ferrari? Sí. ¿Sí? ¡Ay, cuál! ¿Pues qué estás hoy? Es que cuando dicen que un cuchillazo, como que... ¡Ay, me duele! ¿Te duele? ¿Nunca has tenido tú la asiática? No, señor. ¡Uy, de asguir! ¡Qué raro, qué raro! ¿Por qué raro? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? No, qué pasa, que... No, nada, nada, nada. Oigan, no, gordita, que por el peso a lo mejor... Ah, no, no, gordita no estás. Copa. Sí, sí, estás. Mejor vamos con Martín de Cáncer. Martín, ¿cómo están, Martín? Bien, 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 bien. Oh, bien, con la asiática. Ya le acordamos de la asiática, ya valeu gorro. Toda traigo, toda traigo marcadoras. En la cara de las deces de la máquina. Hoy, ¿cuál es tu pregunta para el doctor? Quisiera saber por qué aquí donde trabajo, todos estamos vacunados, menos una persona que dice que no se vacuna, porque después de vacunarte no vas a poder donar sangre. ¿Es cierto o es mentira? Ay, guay. Me llama Santiago. Hay que quemar al Santiago. A ver, vale. Seguramente lo voy a regañar, lo voy a regañar ahoritito. Pero primero que le diga el doctor. Las preocupaciones. Adelante, doctor. ¿Is this true o is this false? No, no, ahorita necesitamos donar sangre. Hay mucha gente que no está teniendo sangre y desgraciadamente ahorita todo el mundo tiene miedo. Y necesitamos donar sangre. Yo ni idea que aquí, por ejemplo, la vacuna sí se puede donar sangre. Se puede donar sangre y no hay problema. Se puede donar sangre, se puede donar plaquetas, se puede donar el suero, que son como los tres componentes de la sangre. Entonces, sí, adelante hay que donarlo. Entonces, sí, y ahí te... Llévenlo a la Cruz Roja para que siga donando y también póngale su vacuna. Ahora sí, es falso. Lo más seguro ya vale. Mira, lo más seguro es que ese tal Santiago, ¿se llamaba así? Ah, no. El que no dona sangre. Sí, Santiago, ahí te va. Mira, ese vato que no quiere donar, que no se vacunó porque no va a poder donar sangre. Lo más probable es que ni pueda donar porque tuvo relaciones con otro hombre, o porque anduvo con animales, o porque trae tatuajes, o porque se ha... Hay otras razones por las cuales el vato no puede ni donar. Y ahora, y se anda preocupando que porque un parote ahí que pone ahí de Pancho que... ¡Oh, es que luego no puedo donar sangre! Pues, ¿qué es tu negocio que tienes al lado, güey? ¿A poco se tiene relaciones con otro vato o no puede...? No, ¿que nunca te ha ido tú a donar sangre? ¿Él ya tuvo relaciones con otro vato? Sí, es así. Hay una preocupación en ti, chino, que se me hace muy rara, dale. No, 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 me raro. Lo más te hizo. Ah, es que lo más te hizo. Oh, no, verdad el interés que le puso... ¡Croqui, eh, te quemas tú, Kroqui! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿usted qué tiene familiar con él? Bueno, posemos a su sobrino. Un tío que estaba bien mal, güey. Y dice, a ver, este... Bueno, voy a llenarlo los dos de una vez. Y agarro dos papeles y puso mi nombre y el de mi primo. Y le dice, ¿tatuajes? No. No, pues qué güey. No. Este... ¿Ha tenido usted relaciones con otro hombre? Y yo le dije, no. Y el primo... ¿Cómo? Nomás le dice... Y yo lo volteé a ver. Y lo dice la muchacha... Como que la muchacha dijo... Y lo dice... Con animales... Ya deja, afirmamos, nos vale. Vamos a poder... Eso está quemando. ¿Para qué güey? Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y este... Sí. Por favor. Ah, no hay que cantar. Sí. Sí, señor. Pues doctor, la chapiru, ¿cuál son sus redes sociales? Te pasemos con la Ferrari. Me gustaría muchísimo agradecer. Hubo una persona que me dejó un paquete. Tuvimos una pérdida en la familia. Y me dejaron un paquete en la semana. Entonces, quiero agradecer a esa persona que vino a dejarme el paquete. Y muy, muy estimado la señora que se molestó para eso. Entonces, ahorita, Ferrari, en nombre de mi familiar, échale muchas ganas. ¡Ay! Pensé que iba a decir que no. Yo también. Bueno, pues hay que échale muchas ganas. ¡Jáles a viejona! ¡Porque el doctor lo pidió! Porque así se puede. Porque vamos a quitar la pena. Y dice así. Espérense. Primero voy a hacer un pequeño intro. Espérense. Sí. 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 ¡Qué juez! Estoy traumada, viejo. Estamos al aire con Don Cheto. ¡Qué pegui! ¡Qué pegui! ¡No está así! Y una vez, la vida está muy difícil Vamos a sufrir mucho con humanidad Usted porque ya vivió No, no, tú has vivido más que yo La joven La joven de estúpida Mira, te voy a decir la mera neta Así, así, así Vamos a echarnos las cartas A ver Giselle ¿Yo qué? Chino, Isai, han vivido más que yo Sí, sí, sí Ay, pero pues sí Bien correteadito Antes de que Giselle nos diga su noticia, nomás le voy a decir El meteorito ya se iba a desviar Pero ayer que salió el video del chino Dijo, me regreso Están haciendo muchas... Deja ahí, ya, 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 ya Qué pegui, qué pegui No diga eso, don Chuto En nuestro segmento que era desver Desver y desoír Oye, hay que hacerlo de nuevo porque se me hace que... Ok Señores, otra vez un meteorito amenaza a la humanidad Don Chuto, esto lo acaba de emitir la NASA Dicen que el tamaño de este asteroide que nos puede golpear Es similar al del puente Golden Gate Aquí en Estados Unidos El que está allá en San Francisco Sí, este puente neumático rojo Me acabas de ofender ¿Por qué? ¿Pues tú crees que no conozco yo el Golden Gate? Don Chuto, pero nos escuchamos a México Yo te conozco el Brooklyn Gay El Golden Gay El Radio Gay ¿Se llama Brooklyn Radio Gay? ¿Yo dije Radio Gay? No, no, eso no es puente No, no, nada No, no No, no No, pues no me mire así No sé ni qué dije Vale, he dormido He dormido dos, tres horas Dicen supuestamente que este asteroide, don Chuto Es potencialmente peligroso para nosotros No, no queremos que caiga, don Chuto Pero dicen que su trayectoria lo va a llevar a pasar muy cerca Del planeta Tierra este próximo 22 de septiembre 22 de septiembre es cuando, pues, teóricamente, pues, dicen que va a pasar este asteroide A ver, ¿usted por qué insiste en que ya se acabe el mundo? A ver Gracias por tu entrevista A ver Mira, te voy a decir Vamos a sufrir bien mucho, muchachos Creanme Lo mejor que os puede pasar es que nos caiga la piedrota huella esa Al rato se nos van a venir sequías Huracanes Tornados Inundaciones Vamos muy mal Bueno, en cambio climático Pero le voy a contestar como todos los adolescentes a los papás A mí déjame A mí déjame, déjame Déjame sufrir Déjame sufrir Al rato que los vea yo a ustedes, vale Ay Ojándose Y yo voy a pasar en una lanchita que tengo ya preparada Y va a decir Don Chuto Y le dice A veces un tragote Y yo Le voy a estirar la mano La mano, la mano Y se me va a estirar la mano Y yo me voy a hacer Chocala, suerte Don Chuto No sé si Y se va Y yo Suerte Cuídate Y luego a veras Ahí ya Ya flotando el agua Así con la panza Con un pájaro Así en la panza Así ya Así el pájaro Y yo Hijo de la Yo así con el remo de la lancha Deja de hacer este cuerpote Para allá Porque Está obstruyendo Y por allá En un techo Allá Encuerao Así No Porque el cuerpote No le va a entender eso Diciendo Que quiere jugar en la cancha No te entendí Vale Y yo mismo entendí Yo le seguí Y luego la Ferrari Así voy a parar la lancha Le va a poner el freno Y me va a decir No Carmela No creo que va a ir conmigo ¿Por qué no? No sé No pues ¿Y el Briancito? Ah Brian 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 Va a decir ¿Por qué te paras papachito? Es que ¿Quién sabe qué hay ahí en el agua? Vale Y se va a mirar Así alguna mancha negra Así abajo del agua Ay ¿Quién sabe qué? ¿No será un tiburón? ¿Quién sabe qué? Y le voy a agarrar así El remo Y le voy a dar unos palazos así Y va a salir así Como por arte de magia Un greñero Güey Así Era la Ferrari Vale A ver así El greñero Un güey así Extendido Destendido Así Como el sargazo así Y yo Hijo Era la Ferrari Y luego ya se va a voltear el calabi Cadáver Y así Se la va a voltear con la pala así Y ya se va a voltear El carononón Con los ojos pelados Y yo Hijo Y le dije Le voy a decir a Brian Así como la ves Se ve mejor que contaba Viva Vale La verdad Esa es la actitud Ferrari Esa es la actitud Hija Ok ¿Tos qué? ¿Cuándo pega? El 22 de septiembre De un chetón Podemos hacer una encuesta piratona No O si que Sí, 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 sí No chino encuesta Encuesta piratona Yo ni he hablado Si es que Ya hablás Pero no te entendí Estabas en un techo A ver Bueno si es que pega Si es que pega el meteorito ¿Qué es lo que le falta hacer a usted? Nada En esta vida A mí nada Nada No chito lo lleve ¿Cómo no no chito? ¿A ustedes creen que les falta algo a hacer en la vida? A mí sí Sí Vamos Ay me asustó Vamos a hacer una chino encuesta ¿Qué le falta hacer en la vida? No ¿Por qué se llama chino encuesta? ¿Ve usted? No, no, no Yo no la propuse Vamos a hacer una meteor encuesta Ok va Número en cabina ¿Qué le falta hacer a usted en la vida? Pongamos que el meteorito ahí viene bien El meteorito va a caer el 22 El 22 Sí, de este mes Antes del 22 ¿Qué le falta hacer? ¿Qué le falta hacer? Así que digas tú No más bien que diga la raza No que no caiga Porque a mí todavía me falta Hacer tal cosa Ok, me gusta la idea ¿De qué fue la idea para darle un aplauso? De nuestro bebé De los ¿Está produciendo ya? Ya ¡Mor! ¡Wow! Me sospre... Te voy a rescatar Ah no, ya te han muerto ya ¿Para qué güey? 8, 18, 5, 20, 10, 55 Regresamos con Don Cheto Señores, ¿qué le falta hacer a usted? Dicen que viene un meteorito Y no va a pegar, Edad No va a pegar Pero, pero... Bueno, dice que estamos en riesgo Porque va a tocar la tierra Bueno, va a estar cerca de la tierra Pero, pues, no sabemos Pero el pur rozón puede causar muchas cosas aquí El rozón siempre causa cosas ¿De qué? No 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 ¿Qué le falta a usted hacer? O sea, ¿por qué no? ¿Qué le falta a usted hacer en la vida? Vamos a ir a unas rapiditas aquí Porque tenemos el tiempo encima A ver Giselle ¿Qué crees tú que te falta y por hacer? Ay, todavía hay viajar por el mundo, Don Cheto Ay, tú y tus cosas ¿Por qué? Ay, ay, ay Sí, quiero conocer ciertos países ¿Qué? ¿Qué? Quiero conocer Grecia Ese es mi pro... ¿Cómo da lata con Grecia? Ya, Betty, toma Toma Ay, qué bueno A ver Toma ¿Sí me va a dar? Aquí está un lugar enfrente Que se vende en giros Ahí cómprate un taco No, yo no quiero ir a comer Yo quiero ir a Grecia ¿Sí me va a dar? De hecho, vamos a ir a Miconas ¿A dónde? A Miconas A Miconas Mis... Mis... Pero, Betty, qué cosas Que no, que porque quiere viajar La princesa no quiere que se acabe el mundo Sí, Don Cheto Yo todavía quiero conocer el mundo Antes de que caiga el meteorito y se acabe ¿Para qué? ¿Para construir tus mendigas fotos Con los perros lentotes allí? Sí Ok Ok Tú, Chino, ¿qué te falta por hacer? Pues ya hiciste video musical Ya, Chino, ya lo has hecho todo, amiga Hiciste escenas de cama en un video Ya, también Creo que tú ya lo viviste todo No, me falta... Está en una orquía ¿Sí? Sí Sí Un trenecito, pues, como dicen en el rancho Sí, una orquía Sí, una orquía ¿Dónde estás? ¿El del medio? ¿El del medio? ¿El del medio? ¿El del medio? Choco, 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 choco O sea, ahora, te voy a... Pregunta seria Una orquía es everybody, everybody, ¿no? Una orquía de bien a bien, así, bacanal, así... Sí, donde es un cuarto y... Así romano, así romano-griego Era everybody danse No, no, everybody no No, tú es una orquía chafa No, pues, puras morras Una morra aquí, otra de allá Esa también de perno No, no, pues, entonces No es orquía, eso es un harem No, no, o sea, porque son varias parejas Entonces, intercambio de parejas ¿Hay que hacer? Una orquía así, bien, de bien a bien ¿Todos contra todos? Es everybody, es everybody Loquerón Pues, si te va a acabar el mundo Es lo que digo yo Es lo que digo yo Es el de arriba, pues, no, porque... No, pues, tú como que era tú Déjate llevar O que tú estás ahí A mí me hace falta volver a enamorarme, señor ¡Ay, estupidísima! La enamorada aquí Obvio ¿Por qué sales con esas cosas, amiguel? Déjeme, déjeme ¿Qué falta enamorarme? ¿Te critiqué tu viaje a Grecia? No, amor, es cierto ¿Te critiqué tu orgía? No, déjeme Estáis de razón A ver, vamos Ay, que yo me puedo enamorar Vamos con Pedro de Norwalk Pásame, la tres ¿Cómo estamos, Pedro? ¡Pedro! Muy bien, don Cheto Vale, ¿qué te falta por hacer? Dino rapidito ¿Para qué sacar más llamadas? Pues ir a París Ir a París Otro que se va para el norte Mire, el Eddie Cabrales Dice Si cae el meteorito el 22 de septiembre No voy a poder realizar mi sueño De ir al concierto de los Bukis Acá y no, que no es el primero de octubre ¿Eso es buena? Eso es buena Pero, pues, ah, ya valió ¡Pobrecito! Vamos con Ana, línea número 5 ¿Cómo estamos, Ana? ¿Qué te falta por hacer? A ti todavía en la vida, Ana Hola, don Cheto Buenas a toda la banda Saludos a ti Saludos a más Saludos a más Ah, pues Pienso que la reconciliación con mi mamá ¿Andan peleadonas desde cuándo? Desde que nací ¿A poco no se hablan? ¿O si se hablan? No, 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 no tenemos comunicación ¿No? La última vez que se hablaron ¿Cuándo fue? Ah, bueno, años Pero cuente el chisme ¿Quién es la dignidad tú o ella? Ah, pienso que las dos Sí Sí, sí, sí Porque ella habla con Somos cinco hermanos Ella habla con los cuatro Pero solamente como Yo no y mis hermanos Ella se puso mal hace un año Y me dijeron que la perdona El siguiente Tiene que perdonarle Cada quien es una persona Que no conozco ¿Y tú estarías dispuesta A dar el primer paso A la reconciliación? Ok Si ella también No, si ella Pues es que Ahí ya no tiene que haber un si ella No, te lo pregunto No hay una respuesta Correcta o incorrecta Si uno hoy O está bien Nomás que Pues sí se requiere Alguien que dé el primer paso Claro Pero como se parecen mucho Ahí es donde la porca ¿Qué hay en su familia? ¿Quién es la que más pelea con la mamá? ¿La que más se parece a ella? Yo Pues yo sí Porque es la única Pásame por favor A María A María Díganle algo María, ¿cómo estamos? María A las dos María María soy yo María, bienvenida ¿Qué te hace falta todavía vivir Aquí en tu vida Tan plena, María? Buenos días Pues que no he encontrado El amor A mi lado De mucho tiempo Una persona que Realmente Sea un hombre Que sea de ver hombre En verdad En mi vida No lo he encontrado Así como yo quisiera Un hombre que te ame Como tú Como es tu concepto de amor ¿Cuáles son algunas Por ejemplo Tres cosas rapiditas Que tiene que tener ese hombre Que verdaderamente te ame? Que sea una persona Que sea una persona ¿Cómo se dice? No sea la antigua Pero que sea una persona Consciente de lo que está viviendo No más puro sexo Sino un amor verdadero Porque hoy en día Todos quieren puro sexo Casi todo Amiga no te quería dar el avionazo Pero eso te iba a decir Y ahora todo es eso Amiga Te vas a quedar sola Que sea una relación Que no esté basada en sexo Otra cosa que pides ¿Qué es? A ver Que sea lo último Que si en verdad Va a caer Lo que tú dices Que va a caer Que yo no lo dudo No lo creo Pero bueno Ok bueno Entonces encontrar Un amor allí Pero no va a caer Yo no me lo saqué De la manga No va a caer el meteorito Yo si quisiera Pero no ¿Cómo que si quisiera señor? Ya vivimos mucho Estamos viviendo muy fuerte Estamos viviendo muy recios Aparte ni se va a sentir Que mejor manera De irnos bye bye Con algo que Esa bola que se ve En el cielo Y cuando de repente Se va a ir Y ya Se acabó No te va a dar Chanza de pensar Ni de correr Ni de Ay deje de ir a abrazar No Y te Y ron Se juega Y ron Se juega Todo Concheto Al aire Llegó el momento De oír las noticias Como a ti te gustan Al estilo de Notichet Damas y caballeros Bienvenidos a esto Que es Notichet Este grito mexicano Porque estamos en Mes patria Eso que vale Para este color Parece lechuza Esta La lechuza La lechucilla Esta lechucilla Y a Giselle Bravo Ella la puede ver En televisión En Hay Testigo Y a veces participando En algunos otros programas Aquí de Estrella Media También me acompaña El señor Elvin David A mí El chino Que ahorita está causando Furor en las redes sociales Por la participación En un video Donde Donde sale En escenas Candentes De cama Salen cuadradito Pero con calcetines Si ¿Cuál es la parte Ahí? ¿A qué se le ocurrió Tomar esa escena Donde te ves bien perrón? No se me ve bien perrón Ayer yo te dije Que te miras bien perrón Cuando estás boca abajo Y la morra cantando ahí Yo soy Acerca Mi punto Es sí Yo te dije allí Te dije Te ves perrón ahí Pero ¿Por qué con calcetines, hijo? Yo no soy el productor, señor Yo simplemente Soy un modelo profesional A ver, espérate Tú no eres modelo profesional Yo soy un instrumento Tú no eres Perra modelo profesional Quien dirige Y quien hace No eres modelo profesional La producción no soy yo Un modelo Y ya si sale en un video Ya con escenas Candentes Ya Entonces bajo esa lógica Entonces ¿Por qué critica Y al desaparecer Y a todos los que hacen cosas? Yo no la critico Sí, sí la criticas No, tú malentiendes a la gente No, yo no malentiendo Yo Tú a todo el mundo Que se hace famoso De la nada Lo criticas Pero él no se ha hecho famoso Exacto Bueno Aunque ya tiene Tres, cuarenta mil views El video chino, ¿eh? Esos treinta mil views Con todo respeto Para la muchacha Se los has dado tú No, no Entonces ya Ya, ya, ya Como que era que sea Miren el video Ahí con el chino Donde sale ahí Él Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora chino ¿Me permites Dar una opinión? No Como que la mora No quería besarte Muy bien Amor Entonces tienes Del otro Ando Pues No, yo te apuesta Vimos, Rita Tien como 19 años ¿Tú usted cree Cuánto le lleva el chino? Como Yo 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 Me gusta Menores Que Me dice Porque me trae un señor Al Señor Aquí a besar Mía Porque tan Señora Que a besar Mi Con el señor ¿Qué eres un abuelito? ¿Qué eres un abuelito? Michelle Dijo ¿Quién es ese señor Y qué está haciendo aquí? No, la verdad Que son cosas que pasan En cura de con calcetines Había un vato Que originalmente Iba a ser el modelo Y cuando llegó Se sentía Es que era como Más gorillo No hablaba ni español Y cuando todos Estaban controlando en español Se ofendió Se sintió así como que No estoy aquí Este no es mi mundo Y se fue Literal se fue Entonces Pues ¿Quién quedaba? Pues el chino A mí que fue plan con maña El chino lo va a haber corrido De aquí hoy Dije Mi oportunidad de brillar Y si brillaste chino Te felicito Por este primer paso Hacia la cúspide De la actuación Del modelaje Ahora la otra Señores bienvenidos a Notiche ¡Oye Notiche! Hoy Sí Hoy ¡Oye Notiche! ¿Qué está pasando en Texas? Y La cosa con el aborto Se está haciendo grande Esta noticia También Pues atención Texas Ahora se puede portar armas Abiertamente En público Y sin permiso Les tengo todos Los detalles Además Por más de 70 años No había llegado Un tornado a Nueva York Y está causando estragos Más de nueve muertos Le tengo los detalles También Los deportes con Agapito Padilla Y los espectáculos Con Zahí García Solís Se quitó el grillete Y anda prófugo de la justicia Larry Ramos Marido de Ninel Conde Ella ya fue interrogada Y como Poncio Pilato Se lavó las manos Que siempre sí El chino Miranda De Chino y Nacho Lleva más de un año Separado de su esposa Y Alex Fernández Dedica concierto virtual A su papá Don Vicente Le tengo los detalles Comenzamos Esto Sí Qué mal compañero eres ¿Por qué no lleva La noticia del video El chino? Señores Yo hablo de puros famosos No la voy a llevar Ya hablamos de ellos Mucho ya Famoso locutor Famoso locutor Hace escenas candentes Arde el internet Ay ni arde el internet 30 mil visitas Se ardió el internet Ay no ardió Pues yo la voy a llevar A ver Usted lleva Los señores Bienvenidos a noticia La corte suprema Está dividida Ya que el día de hoy Permitió Que una ley De Texas Que prohíbe La mayoría De los abortos Siga en vigor Quitándole a las mujeres Su derecho A interrumpir El embarazo En el segundo estado Más grande del país El alto tribunal Rechazó por cinco votos Contra cuatro Una apelación de emergencia Presentada por profesionales Y otros Para frenar La aplicación De esta norma Que entró en vigor El miércoles Los magistrados Sugirieron Que es posible Que esta orden No sea la última palabra Sobre esta ley Y que puede cambiar Deja tú Con el paso de los días Con el paso de las horas Señores La ley de Texas Firmada por el gobernador Republicano Greg Abbott En mayo Prohíbe interrumpir El embarazo Una vez que los profesionales De salud Detecten actividad cardíaca Algo que suele ocurrir Por ahí como de las seis semanas Y antes de que la mayoría De las mujeres Sepan que están embarazadas Esta ley Es más estricta Contra el derecho Del aborto En Estados Unidos Desde esta decisión Que va por allá En el 73 Como quiera que sea Ahora esta decisión Del alto tribunal de Texas Se produjo poco después De la medianoche Como le digo La mayoría dijo Que quienes presentaron El caso No habían cumplido Con muchos requisitos Que eran necesarios Para suspender Esta ley Entonces como quiera que sea Hoy en la madrugada Se rechazó A cinco votos Contra cuatro Esta apelación De emergencia Presentada por estos profesionales Para frenar La aplicación De esta norma Que habían estado En vigor Que prohíbe A la mayoría De abortos Que sigan Que sigan haciendo Ahorita El tema del aborto En todo el mundo Es un debate De los grandes ¿Qué pasará En las próximas horas Con Texas Y la ley del aborto? Lo vamos a tener Informado aquí De lo por hecho Pero hablando de Texas Mi compañera Giselle Nos va a hablar De Texas Y las pistolas Efectivamente Una nueva ley A favor de las armas En Texas Permite Oficialmente Que la mayoría De los tejanos Que poseen Legalmente un arma De fuego La porten Abiertamente En público Sin obtener Un permiso O capacitación Según los expertos La medida Hará que sea Más fácil Más bien Más difícil Para las fuerzas Del orden Proteger a la gente De la violencia Armada Y eso es muy Preocupante La controvertida Legislación Deporte Constitucional Es la última De una serie De proyectos De ley A favor De las armas Que los legisladores Estatales Aprobaron Este año A medida Que aumenta Los incidentes De violencia Con armas De fuego Precisamente En Texas Y en todo El país Ahora El número De tiroteos En Texas Sin incluir Los suicidios Aumentó Un 14% Solamente Este año O sea Con aproximadamente 3200 tiroteos En comparación Con el mismo Periodo Del año Antepasado Entonces Están preocupados Por este permiso Pero pues El gobernador Greg Abbott Así firmó Este proyecto De ley Sabemos Que él Pues tiene Unas creencias Y visiones Muy particulares Y controversiales Así que bueno Ya veremos Y ojalá Que esto No sea Como al tiro Por la culata Porque pues Permitir que ahí Como perro Por su casa La gente Ande como si nada Y sin algún Permiso Ni nada Si es de Consternarse Hasta aquí Mi reporte Don Cheto Síguela Síguela Eso de las armas La gente Anda pues En silla Yo quisiera Andar en silla Aquí en California Para que señor Aquí usted no corre Peligro De que Usted es un señor Grande Que causa Ternura O sea Yo lo veo a usted Y me da ganas De abrazarlo No de asaltarlo Los de dólar Si funciona Alivianenlo Ahora Ok Esa es la imagen Que tienen Y que bueno Pero no me daría Otro por ti Hay una Forify En el cuadril ¿Sí? Claro Me va a dar Otro por si Como Oh mira Ahí viene El señor Y yo Hasta hablaría Diferente Y yo hablaría Con mucho Porte Sí Me da por favor Seis donas Por favor ¿Eh? Que potera Perro Seis donas Por favor Seis donas Dos chocolate Y dos Esas que tienen Puedo azúquita Encima Y dos De las redonditas Que están Llenas de De ese De su blanco Adentro Ahí Por favor Así hablaría Porque ya Es otro Porte Que me da O sea Se sentirá Como Ahorita llego Y me da Seis donas Ya con pistola En los cuadriles Me da Seis donas Por favor Me da Por un café Un muster Y dos cafés Por favor Gracias Ahí sí Con el cambio Ay señor Pero falta Oh perdón Me da Si me da tu Tú nunca has sido De pistola De H No 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 Le gustan Pero no No paran Si disparan Pero no matan Bueno Ganante con tu noticia Chino A regresar Les voy a contar Pon mi canción Pues porque Vamos a hablar Del Tornado Estamos entre Un gran actor Y lo que él diga Gracias Tornado Tornado Aida Llegó a Nueva York Le cuento los detalles A regresar Don Cheto Señor Estamos de regreso Y vamos a la noticia Con nuestro amigo Chino Así es señor Y es que Momento histórico Pasa Nueva York New Jersey Y es que Por más de 70 años No había llegado Un tornado Y ayer llegó Aida Causando al menos 9 muertos Se han reportado En Nueva York Incluso En uno de ellos Es un tornado En un huracán Es un huracán Dije este tornado Tornados Y huracanes Es tornado No es huracán Señor Por eso Tornados y huracanes No habían pegado Ah ok ok Es que si era Si dijiste tornado Pero luego Bueno Ha causado 8 muertes Incluyendo Incluyendo Un niño De 2 años También Falleció Un hombre De 70 años Que murió Ahogado En su vehículo No lo pudieron sacar Como tú Pues como No es que No ha visto Las imágenes De las lluvias Nueva York Está cañón Nueva York New Jersey New York City Está cerrado La de las camionetas Se está viralizando Videos de ratas Ahí Nadando en el agua Vino horrible Si pues que ya hay ratas Si a morir Las imágenes De casas aplanadas Destruidas en el sureste De New Jersey Circulaban ayer Por todas las redes sociales Es un estado de emergencia Ahorita Nueva York New Jersey Y lo que es Bueno La ciudad de Nueva York Lo que si dicen Es que Ya pasó Lo más terrible Se planea Que ya no va a llover Ya no va Va a estar incluso soleado Los próximos días Esto ya La alerta De inundaciones Hoy a las 5 de la mañana Ya la quitaron Pero desafortunadamente La gente todavía le dicen Cuídese Porque va a haber ráfagas De hasta 28 millas por hora Pero la temperatura Va a subir hasta 75 grados No manches O sea que Fíjate Después de un día de terror Un día de lluvias Regresa la calma Toda la normalidad Incluso ya para Sábado y domingo Se perfila Que va a estar soleado Y muy bien Nueva York Después de un día de Fíjate Después de dos Difícil Difícil Con lo que hay No hay estos cambios climáticos Son los que Por último que mejor Peguen meteoruki Ay no señor Es que Vale Desde 1970 No pegaba Un poquito más Un poquito más Ya estás bien Vivirísima 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 En lo que has vivido En el último mes Ya En el último mes Ya de ganar Los últimos quiserías Señores Este Va Vamos a los deportes Verdad que sí Sí señor Los espectáculos ¿Va a haber chance A los espectáculos De darme noticias No 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 Por supuesto Que no señor Yo tengo el tiempo Medido Para mis tres notas Y no quiero Que se me consuma Hablando de algo Que no es espectáculo Entonces voy a hablar Yo de mi nota Yo extra Hoy Porque si no Vas a contar Exclusiva Señores Locutor famoso Hace video viral Se viraliza Con escenas Candentes 30 mil vistas No es viral No señor Haz una foto De la Ferrari Tiene 30 mil likes O sea por favor Pero la Ferrari No se ve así Señores ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Señores En exclusiva Locutor de este programa Hace escenas candentes Y si se hace viral El internet Está que ardi No está que ardi Nada Sí está que ardi Señor El chino ayer Sorprendió A propio Pues extraño Aunque debo recalcar algo No quería decir Hasta que alguien Nos lo mandó Es que le da pena Señor A mí me digo Y sale ahí Con el calcetín guango Y enseñándole El tatuaje de microbucero Como güeyes ¿No? En exclusiva Sus compañeros Algunos de ellos Le tienen envidia Ay cual Si le tienes envidia Señor ¿Usted cree Que yo voy a querer salir En ese video? Bueno Si no Tu experiencia Como te fue Si era salir No puede usted ver Se llama La cap Con una cantante Que se llama Michelle B Oiga Y Usted que tiene bar alta Con la chiquita Se hizo con esta Michelle B Y ahora puede subir A la chiquita Con canta Que usted Hacer tu próximo Video Para la chiquita Te va a ir bien Porque Hombre Chiquis que en tu perra Vida Te va a invitar A un video Muy bien Si ustedes Muy bien En el video Si lo ve haciendo galán Galán O sea El video En el video Sale Y la morra Le quita la playera La morra Le quita la playera Michelle B Le quita la playera Y luego hay una Donde como que La levantas en peso Ahí te ves perrote Ay hijo La levantas en peso Y se dejan caer en la cámara Pero ahí trae ropa Trae ropa Y luego ya está cantando Así su canción Así como Eduardo ya salí Fumé mal Y qué sé qué Y tú estás así Como boca abajo Como que te dejó exhausto Con calcetines Juangos Del resorte Juangos del resorte Y a mí no me pregunto Pero no le dijiste Todo el producto ¿Cómo va a andar Con calcetines viejo? Yo le Señor No me los hubiera quitado Aunque no le guste Yo soy un modelo Y tú no eres modelo De nada chino Solamente soy Un instrumento Del placer Exacto Visual Para el propósito De este video Está bien señor Bueno Vean el video Para que vean al chino En su máxima expresión Te sentí como un pez En el agua Yo a ti Creo que lo tuyo Son los videohomes No En la cámara Somos los videohomes Así de bajo presupuesto Así Muy bien chino Treinta y dos mil Vistas ya El principio De una gran carrera Y solo Acuérdate Diablo El único que te ha apoyado ¿Quién es? Usted Gracias Papi Yo creo en ti ¿No quieres ser mi manager? No Pero ¿Pero qué creen en mí? O sea Sí creo en ti Pero ¿Pero qué? ¿Qué? Así como O sea Así como de lejitos Pues Pero más Sigue Sigue trabajando Y ya cuando vea Más potencial Que ya te metes No más quiero que caigan En la realidad Los dos Los dos Los dos ¿Quién quiere que empiece? ¿Con usted o con el chino? Conmigo La persona que tiene usted enfrente No es modelo ¿Quién? Treinta mil views No es viral Es viral No Eso no es el inicio de una carrera de nada Porque en su perra vida Va a ser un video con otro Con un cantante famoso Eso por un lado Y por otro lado Chino Permíteme No te está apoyando absolutamente de nada Lo único que quiere es burlarse de ti Gracias Se tenía que decir Y se dijo Sabes que no Caso cerrado Sí Bueno JLo No puedo salir en tu video Acabo de decir que no soy capaz Sí Sorry A ver Por favor ponme esa canción Esa canción Esa canción ¿Cómo dice la canción Ferrari? En tu Oye chino Pero como que la morra no Cuando tú la dejas caer en la cama Cuando le empiezas a besar Porque tú estabas muy en tu papel Sí Ella como que no quería muy bien Era como que No le gustan los vatos No le gustan los vatos Dije tú déjate querer hija Veme como vieja Pero pues Veme como vieja Y seguimos escuchando a Don Cheto Para todos los que iban para Primera División Pero se les fregó la rodilla Los deportes con Tito Padilla En Don Cheto al aire Tito Padilla Deportes y Jín ¿Cómo andamos? Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentre En Don Cheto Antes de ir a las eliminatorias Bueno estamos a las eliminatorias Habrá un maratón deportivo de fútbol En toda esta semana y la próxima Pero bueno Cristiano Ronaldo CR7 Sigue rompiendo récords Don Cheto Poniendo la vara muy alto Para cualquier jugador Llegó y llega a ser el máximo goleador De su selección nacional Pero no únicamente de la selección nacional Sino de las selecciones del mundo 111 goles El señor CR7 Con el doblete de ayer Así que ya Don Cheto Este nos está dejando Lo mejor de lo mejor Qué bien Aunque estamos en esta época De CR7 Y de Messi Don Cheto Porque es un lujo Mirar estos dos jugadores Pero CR7 Deja la vara muy alta Y la forma en que los metió ayer Tito Padilla Primero iba perdiendo Portugal Falló un penal Se lo paró este morro Se lo paró con la cara El morro este Con la cara Con la cara Se avienta y estira las manos Y pum Le pega en la cara Y después mete el primero Y al finalizar el partido En el último suspiro Le esclava un cabezazo de esos Que se emocionó Mucho Cristiano Ronaldo Se quitó la playera Subió una foto en su Instagram Una gran foto Se le ve el vato Así 0% de grasa Y brincando No Cállate A ver yo quiero ver Enséñemela Miró la altura Que toma Don Cheto Cuando el cabezazo Mira que altura Bueno no únicamente En ocasiones La rodilla de él Le queda al hombro Del rival Don Cheto Cuando él salta No, no Es una vez Excelentísimo deportista A ver Él está viendo la foto Aquí Vamos a hacerle zoom Le va a hacer zoom No manches Está bien marcado Sí, yo estoy bien marcado ¿De dónde? Cuando me pongo bebida Se me marque Se me entierra en la carne Hoy Tito ¿Qué más? Lo Cheto arranca también Continúa No, al arranca Continúa la eliminatoria De Concacaba El día de hoy Bolivia se me dirá Colombia Ecuador se me dirá Paraguay Venezuela, Argentina Chile, Brasil Partidazo Chile, Brasil A las 6 de la tarde Partidazo Y Perú contra Uruguay Ya para terminar Y no quitarle tanto tiempo A nuestro amigo Zahid El día de hoy también Eliminatoria Rumbo a Qatar 2022 México Bueno, primero Canadá contra Honduras Panamá contra Costa Rica El Salvador contra Estados Unidos Y a las 7 de la tarde 7 de la noche Como quieras México contra Jamaica ¿Cuál sería la posible alineación De México? Aquí se la tengo En la portería Memo Ochoa En la defensa El Chaka Rodríguez Néstor Araujo César Montes Y Jesús Gallardo En el medio campo Exxon Álvarez Luis Romo Y Andrés Guardado Y en la delantera El Teca Tito Corona Rogelio Funes Mori Y Alexis Vega Un 4-3-3 Que nos dé a entender Que va por todas las canicas El señor Tata Martínez ¿Qué le parece? Oye Tito Padilla Y fíjate que bueno Muy al pendiente De esta fecha FIFA Este Y sobre todo Del partido De la selección mexicana Tito quisiera yo Robarte unos minutos De tu preciado tiempo Para una noticia Que acabo de ver Y la noticia Es la siguiente Tito Es todo suyo Es Venga Conocido futbolista Se hace viral Por un video De Candenti Donde hay escenas de cama ¿Ya lo viste Tito? ¿Tito? Estoy hablando De un ex portero De los Pumas De fuerza vascar De Pumas No es futbolista Nadie lo conoce Como futbolista A la gente No le importa Si fue futbolista Tito ¿Ya viste el video? ¿Tito? ¿Tito diablo? ¿Eh? ¿No has visto el video Del chino En su máxima expresión? Ah, del chino No Si del chino Si pero yo Yo ya emociono Dije Tienen exclusiva No sé A un Ex futbolista Así pues Como un Saguezazo ¿No? A quien Mohamed Salahen Que está en la cama Con alguien El chino No El chino Bueno Como que era Tito Padilla Tus redes sociales ¿Cuáles son? Les damos Felicidad Muy bien Muy bien Aplausos Y te apoyo también Tito Padilla Siete cuatro Todos juntos en espacio Tito Padilla Deportes en Facebook Instagram también Twitter Bastante información deportiva Yo me voy Me borrame ¿Cuándo me desapareció Quien dijo Deportes Tito Padilla Al regresar señor Se quitó el grillete Y ahora es prófugo De la justicia Larry Ramos Marido de Ninel Conde Ella ya fue interrogada Se lavó las manos Como Poncio Pilatos Y que siempre sí Chino Miranda Se divorció ya O se separa ya De su esposa Y Alex Fernández Manda mensaje En concierto virtual A su padre Le tengo los detalles Al regresar Don Cheto ¿Quieres saber ¿Qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Señores espectáculos José García Solís Bienvenidos Aicito Muy buenas Gracias a toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras Vamos a iniciar Con los espectáculos Y definitivamente De la noticia De la que todo mundo Está hablando De la que todos los programas Están apuntándola Y de la que Todos los periódicos Incluso Están llevando un seguimiento Es del hecho De que Larry Ramos El marido de Ninel Tu compañero Hizo unas escenas Candentes en un video Y lo vas a dejar Fuera de tu primer noticia De tu espectáculo Es la de ocho Es la de ocho Es la de ocho Es como de seis Y no Y ringlones Y ringlones Señor No voy a No No voy a hablar de eso No voy a Desperdiciar mi tiempo Valiosísimo De espectáculos Ya quisieras que estuvieras Conmigo en esa cama Con mis calcetines Rostándolos Así No mira Ya quisieras que te encargara Dile Ya quisieras que te encargara Bien Bien Ok Claro Nomás te digo algo Si hubieras estado conmigo En ese video Yo no me hubiera visto Tan incómodo Como la morra Así Parece puerquito Con manzana Así Usted es morra morra Hombre Pues también No le digas No le digas Así Pues como se le dice Pues es que ya no Está interesada En mí Es el marido de Ninel Conde Don Chito Se vendió como empresario Está acusado incluso De haberle bajado bar A Alejandra Guzmán Con más de 5 millones De dólares De hecho Él llevó un proceso Justamente Por defraudación No solamente En el caso de Alejandra Sino en otros casos más Y él Llevaba Mientras Lo investigaban Pues un grillete Porque justamente Pues parece ser Que era un pony Estaba llevando un juicio Y como la justicia No confiaba En el hecho De que él pudiera O no fugarse Pues le puso un grillete Para poder seguir El proceso En libertad Pero Monitoreado La cuestión es que ayer Se dieron cuenta Las autoridades El El buro federal De investigaciones El FBI Se dio cuenta De que No lo tenía ya Se lo había Quitado No manches Y había desaparecido Señor Entonces Es prófugo De la justicia Se peló Se peló Se peló Barry Ramos Es prófugo De la justicia Está buscado Por el FBI En estos momentos Te cuelas Te atragantas Ya Entrevistaron A Ninel Conde Don Cheto Ya Ya le hicieron Su 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 interrogatorio Que dijo Aquí no está Y el bato Abajo de la cama Ninel Conde Como Poncio Pilato Don Cheto Se lavó las manos Se lavó las manos Ninel que dijo Cuando yo me carcé con él Yo no sabía Lo que debía Yo no sabía De qué tipo de empresas Tenía Y yo no sabía Que debía tanto dinero Yo ahí estoy con Ninel ¿Por qué? Porque ella no sabía Que el bato En qué trozo Ay a ver Don Cheto Ay es el mejor A ver No 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 Póngale que sí sabe Tú te vas a lavar las manos Te vas a hacer güey Gracias Claro Vas a disfrutar de la lana Sí Pero pues yo no fui Te vas a hacer de la vista gorda Pues quién sabe Hay que decir que Larry fue acusado Tiene más de 200 denuncias Tanto en México como en Estados Unidos Por fraude Y es que los que lo demandaron Dicen que es un esquema piramidal Justamente con situaciones fraudulentas Donde contenía un algoritmo Don Cheto Que se realizaban movimientos de inversión En el que supuestamente la ganancia era del 4% anual ¿Qué pasaba? Que le decían a la gente A ver Tú pones un millón de dólares En un año Vas a ganar el 4% Que es más de lo que te dan los bancos Don Cheto Y además El dinero va a estar bien cuidado La cuestión es que luego había trucuñuelas Donde les decía Invierte este dinero aquí Porque te vas a ganar en lugar del 4% el 8% Pero la red Letras Chiquitas decía Que podías perderlo todo Y muchos de la gente que estaba ahí Como si se tratara de Bitcoin Pues perdían su lana nomás Por movimientos que ni siquiera eran probados De que se hayan hecho Don Cheto Pues pregúntale al Chino El experto en algoritmos ¿Algoritmos será? ¿Algoritmos? Pero bueno Eso fue lo que pasó Está siendo demandado Está siendo investigado Y por lo pronto ya se quitó el grillete Quizá porque pensaba Que iba a ser declarado culpable ¿No es una canción de reggaetón Que sea el grillete De las viejitas? Algo de sea del grillete De las viejitas No sé señor Lo sé ¿Y qué más? Yo soy de Malumo Pacán No sé Ay Chino Por el amor de Dios Oiga Por otro lado Lo comentamos aquí Hace algunas Hace algunas semanas Don Cheto De Chino Miranda De Chino y Nacho Donde al parecer Ya estaba separado de su esposa Después lo desmintieron Sacaron videos Donde ellos estaban juntos Que jijiji Ja 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 Que si si que si no Bueno pues ya lleva más de un año Separado de su esposa Hicieron un video ayer Donde los dos comentaron Frente a las cámaras Que fue muy difícil para ellos La situación de salud Que vivió Chino Además de que se le juntó Con que Se acababa de recuperar De lo que le paralizó El cuerpo Don Cheto Que era un rollo Muy parecido al Julián Barré Que es lo que padece Don Vicente Fernández Porque De la nada Dejó de caminar Chino Dejó de poder Tener capacidad motriz Cuando era un bailarín Don Cheto Impresionante Más que buen cantante Chino era bailarín Y además era un performance Impresionante Por eso estaba en Chino y Nacho La mente maestra El músico y el compositor Era Nacho Y Chino Era la cara Y el showman Y pues imagínese Que lo que tiene Es poderse mover Bailar Y impresionar a la gente Y ya no puede moverse Eso hizo Eso hizo Que su relación Tronara Y hace un año Que no está con ella Entonces está hablando De Chino De Chino y Nacho ¿Verdad? Por supuesto Prefiere hablar De Chino Que no es su amigo Que no es su compañero De trabajo Que se está haciendo viral En las redes sociales Y hablar del Chino Venezolano Prefiere hablar de ese Chino Chino Permíteme decirte Que estoy de acuerdo ¿Prefieres hablar Del Chino Venezolano? Sí No más como Prefiero hablar Del Chino Miranda Que se llama Chino Miranda Como Los Ángeles Times Como Univisión Como el periódico Reforma Como el Universal Dígame de todos Esos medios Serios Y de prestigio ¿Quién está hablando Del video de Chino? Ahí te va Nadie ¡Nadie! Ahí te va Ahí te va ¡Nadie! Ahí te va Ahí te va Apúntale Apúntale Está enojado Él salió en el En el ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Chino Miranda O este? Ahí te va Eh No Se nos acabó el tiempo Luego, luego, luego Está bien así Hizo casting No ha salido Pero Pero No Quise que no vaya a salir Dijo que sí estuvo en la CEA ¿O qué dijiste? ¿En Televisa? No, pues estamos hablando de periódicos Es donde se ha salido la nota Bueno, está bien Muy gacho No hay un apoyo para contigo Para Para con el Chino Has de querer que yo te apoye Tú vas a querer que él te apoye con tu película A él no subió nada de mi película Ni me felicitó Ni siquiera Usted tampoco Usted tampoco Mándame la foto No, no le voy a mandar nada No le voy a mandar nada Mis verdaderos amigos subieron Yo la quiero subir Pero fíjate Te voy a decir que gran amigo soy yo Te voy a decir que gran amigo soy yo No es para que vean Sí No subí nada Porque te iba a preguntar ¿Qué quieres que suba? Porque si yo subo una Donde estás así Con el El huipil blanco No quería que te dijeran cosas No me importa que me digan cosas señor Tú dime qué imagen No, no importa que me digan cosas Yo estoy haciendo un personaje Y además en una película Que fue seleccionada No para uno Sino para cinco festivales de premios Y además es una película Que en dos mil veintidós Ya está firmada Y comprada por HBO Max No, no es un video De treinta mil views Con calcetines guangos Qué malo eres Ya mejor vamos Y aquí una cantante Que si ni sus vecinos la conocen Sí la conocen Ya quisieras que los calcetines Rosaran tu piel Rosaran tu piel Además no hemos subido nada Porque tu película Toda no está O ya está No, yo se iba a subir algo Es ahí Ya que salga Ya que salga La tenemos que apoyar Aquí lo subimos Porque el video ya salió La película no La película no está Conchetto al aire ¡Señores, buenos días! Oye Sí, señor Diga, mandarle un saludo a mi compa Fernan Chacón Saludos Calla de León Calla de León Y a Alfredo García Que Este Nos ama ¿Cuánto? Fernando y Alfredo ¿Cuánto nos ama? Allá en León, Guanajuato Ah, ya quiero ir a León Don Cheto No, no, no Fernando me prometió unos tenis hace como tres años No, y yo a él Nos andamos mal También le quiero Oigan, puedo mandar un saludo a la panadería leal de Casimiro Castillo Casimiro Castillo Jalisco ¡Oh, oh, oh! Para el patrón Chico Unos balazos Unos balazos Oye, Chino, mandarle un saludo a tu amiga mía A nuestra amiga mía Love Que dice que te ama en perdida mente Y que está muy gustoso por tu Que los 30 mil views del video Son 27 mil Para la gente que no ha visto el video El gran video que se está haciendo viral Ahí está en mis historias Ahí puede entrar el chino al aire Dele hacia arriba Con el dedito Y ahí sale el video Ok Porque luego me dicen ¿Dónde está yo? Pues ahí en mis historias El montón de gente que está preguntando el video del chino Ve a ti que sí Es que estábamos hablando hace rato De que viene un meteorito para la tierra No va a pegar Aunque yo digo ¿Qué pegui? ¿Qué pegui? Pero hablábamos de cosas que te hacen a ti Que te falta por vivir según tú ¿No? Según tú Y es que hay una cosa En inglés se le llama The bucket list The bucket list El bucket list Es una forma que le llaman Los gabachos A las cosas Que quieres hacer antes de morir Que es como la lista Se ha traducido como El bote de la lista ¿Eh? El bote de la lista The bucket list ¿Verdad? Entonces es como que Es muy gringüeso, ¿no? Mi bucket list Ya hice algo para mi bucket list Para mi bote de la lista Y ya haces cosas Que querías hacer O que O que tienes que hacer antes de morir Con estas experiencias Que tienes que hacer Según tú antes de morir Esto cambia en cada persona Por ejemplo A lo mejor tú querías salir En un video musical Y ya lo hiciste ¿No? Este Y eso tenía que ver Con esto que hablábamos antes Con cuál es tú ¿Qué harías tú? Si se acabara ¿Qué te gustaría hacer antes de morir? Si se acabara el mundo Que se va a acabar en algún momento ¿Verdad? Que nos va a tocar En esta generación Yo creo que va a Va a valer chetos Todo Como quiera Entonces tu bucket list ¿Tú tienes algo en tu bucket list? En tu lista ahí de cosas Que te falte por hacer Híjole No, no No relacionado al amor Pero a lo mejor Pero casarte puede ser ¿No? ¿Te quieres casar a mi je? Sí, tener hijos también ¿Ay, pa' qué? Claro Por supuesto Por lo menos uno Sí Ay, sí Ahí va a ser bien enojón Vale Con un Ay, no Ya me lo imagino Les presento a mi niñe No, no Ya Te presento a mi niñe Te presento a mi niñe Te presento a mi niñe A ver si sobrevive No, tampoco ¿Qué te falta hacer? A ver si es cierto Ah, yo creo salir en una película Ay, no manches Sí Sí, ok Así, pero así de bien a bien O sea, pero ser el actor principal O un cameo Yo he hecho un par de cameos Póngale no principal Pero también no Tampoco así de El transportador así No, pero No sé Una película donde son varios los Los protagonistas Ser uno Aunque no sea el principal Pero ser uno ahí O sea, que no nada más salga una vez Y se acabó Podrías hacer en la risa de vacaciones El 45 La risa de vacaciones Ok, ¿Tú qué te falta en tu boca, Liz? Ay, no sé, don Chetón ¡Mañana! Ay, no, es que hijos No sé No, que te quinquen unos morros Encórtome Son mucha responsabilidad Pues sí También tú fuiste responsabilidad También tú fuiste Sí Sí, pero Ay, claro que no Ay, pues yo pienso que mi bucle es un chetón Pues vamos a decir casarnos Casarte y bien Ok ¡Ferrari! ¡Ferrari! ¿El que sea? Have twins ¿Tener gemelos? Sí, yo sí Make sure Que el novio que tengas Venga donde los gemelos corran en su familia Es lo que yo quiero, gemelitos Pero no necesariamente ¡Ferrari! Con que te llegue un novio Dejémoslo así Con que te llegue un novio Y ya está ahí No, y don Chetón ¿Ya te puedes hacer este El tratamiento para In vitro? Para que tengas gemelos, amiga Sí, porque dos, dos, dos Como los chocorrolis Ay Yo conozco varios chocorrolis Como chocorrolis En uno, los chocorrolis ¿Y por qué quieres tener gemelos, Ferrari? No sé They're cute ¿Sí? Vestilos iguales y todo Ah, pero they're not your toys, ¿ok? They're not your dolls Son tus juguetes, amiga Son tus juguetes para vestirlos y que Ay, ay, ay Son tus muchachos De hecho son estresantes, bebé Nada de que más para vestirlos igual Y comprarles No, no, no Bueno, como Yo no tengo ni un boke No tiene Debería, don Chetón Pues ya vivió todo Ya a su edad ¿Qué tal a no ser hacer una canción Con alguien particular? Ay, ha cantado Conocer a algún artista Ya ha hecho muchos duetos Ya algún video de usted Ese sí se hizo viral A varios videos de usted Tampoco se hizo muy viral Ay, el Gangnam Style ¿Cómo no? Bueno, para el año que salió Sí se hizo viral Pero yo ahorita ya a 60 millones Cualquier video lo tiene Al rato lo va a tener Hasta el del chino Que salió Y en el que salió Pero en ese tiempo A 60 millones Era bien mucho Claro Sí, sí, sí ¿Me dieron algo por eso? No, no me dieron nada Pues era pues aquí De la empresa el video Ah, sí Luis, el ex patrón Que teníamos Pues yo tenía que cooperar Pues, mijo ¿Verdad? Flojito y cooperando, viejo No, tenía que cooperar Y hoy pues ahí ando yo Dos de la mañana, vale Grabando en dos días Porque como grabamos en un mall Pues teníamos que entrar A grabar a las 12 de la noche Cuando ya estuviera todo cerrado Luis, 20, eso no sabía Sí, sí, sí La escena está en el elevador Y yo estoy acostado en el elevador Eran las 2 de la mañana Y yo me quedaba dormido Porque la Pues ahora me sentía mucho el bici Y yo me quedaba dormido Porque andaba bien guango Sí, estaba Y de aquí Y de la fecha para acá Está feo, está feo Yo ahorita también me quedo dormido ¿Para qué fue un mall A un elevador Si el elevador está en todos lados? No, porque era en un mall Porque teníamos que hacerlo A calcao Como el de Ok, ok, ok Como el del coreano El original es el mío El copioso es el coreano Así Teníamos que hacerlo igualito Hasta la misma paleta de colores Tú no Cosas técnicas Que tú no notas, chino Y que nadie Y que nadie Sí, hasta la paleta de colores Y tú ves Por ejemplo Yo traigo los mismos colores Que el vato también En la ropa Lo hizo No, la verdad es que Ni le puse atención a los dos Como que era ¿Sabes que sale Ana Bárbara en el video? No ¿Cómo? No, nadie sabe que sale Ana Bárbara en el video No La morra que La primera escena Están viendo una revista Es Ana Bárbara La que está viendo la revista No manche Sí, claro A ver, la voy Yo vi a Jenny Pero Ana Bárbara No, no Jenny salió ya de chola Pero Ana Bárbara sale también No es cierto A ver, la tengo que ver Sí, 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 sí Ahora todos A ver el video de Gank Si, ahora vayan a verle Gank Style ahí Como quiera que sea Por cierto, le pongo Ganga Style Y no sale Sale el otro Sale el original Sale el pirata Seguramente PSI PSY o cómo se llama Ajá No, aquí está ¿Sí? Le tienen que poner Don Cheto Ganga Style Está ya, claro Ok, Don Cheto Ay, yo me da bien harto ¿Quién saque Belval? Me acuerdo Y todo Bueno, entonces ya Baquilí no tengo ¿Sabes qué? Sí, tengo un Baquilí Y es muy parecido Ah, ya la vi Esta es Este, la que sale en el reflejo De los De los De esos También hacer una película Vale La que sale La que sale con la revista Sí En la primera Sí, es Ana Bárbara Oh, sí Sí, es Ana Bárbara La que sale Sale ahí como En el reflejo De mi lente De mi lente Hay una mujer echando Como aire con una revista Es Ana Bárbara Oiga, y la escena De donde está en la cárcel Fue una cárcel real En la cárcel Aquí por el 110 Y el 5 ¿En Los Ángeles? Sí, asustan Y nos asustaron ¿Por qué? Porque en esa cárcel Asustan Y eran como las 12 de la noche Y eso estábamos grabando Esa última escena ¿Por qué no nos lo platican Del rato en el jueves de misterio? Porque hoy va a tener Que hacer un jueves de misterio Sí, ahí aprovecha Don Cheto 12 minutos Y nos asustaron Vale, se miraba tan feo Era Perú ¿Por qué no platicamos hoy De que si te han asustado Y que nos digan cómo? Y de ahí Neta, nomás Quédense en esta En esta Área Área Y las muchachas Dicen, ¿por qué asustan? Y dicen, no No, no porque asustan Pero, pero, pero Quédense en esta área Dice el vato Pero ya a nosotros Nos dijo A los hombres Nos dijo Es que Es muy tétrico Así me dijo Es tétrico Es tétrico Este lugar Y a lo mejor Te puedes imaginar cosas Y te asomabas A los pasajeros Ah, qué cosas tan fuertes Estoy viendo la zona De los morenosos Vamos a tener a la El jabón Lo del jabón fue real Eso sí pasó Lo del jabón fue real Irrepitible Será bien muchas veces Don Cheto Para todos los que cruzamos Y ya no nos vamos Hay que estar informados Con la abogada Nancy Guarderas En Aguas con la migra En Don Cheto al aire La abogada La abogada Nancy Guarderas De la Liga Defensora Dean Morning Está con nosotros Que va Ahora sí que A contestar Sus preguntas Sus dudas Que tenga Sobre inmigración Efectivamente Llamando al 818-520-1055 Buenos días Abogada Abogada ¿Cómo está abogada? ¿Qué tal? Buenos días a todos En mi cabina Y especialmente a Don Cheto Abogada Algo bien De corazón nada Pero de otros lados Ay Puedo encontrar algo De alguna manera Algo profundo Para la abogada Pero Ya como que me funciona Más al final Tú Ok Al final entonces Abogada Algo que quiera platicar Nos invitamos a la gente Que me tiene un cable Aquí a cabina O un mensaje En Instagram Don Cheto al aire Sígame por cierto Y antes de irnos A las llamadas Y a todos los demás ¿Qué nos platica abogada? Claro Hoy vamos a hablar De los tres mitos Sobre el programa De PIP ¿Se recuerdan que PIP Son las siglas En inglés Para ese programa De Parole and Play Se llama en inglés Es para las familias Que están En las Fuerzas Armadas Y yo creo que Esta semana Especialmente Que hemos perdido A esos tres soldados ¿Verdad? En las Fuerzas Armadas Creo que lo tenemos En el corazón Apoyando A las personas Que están peleando Para nuestro país Entonces Vamos a ayudar A las familias Que están En las Fuerzas Armadas De las personas Que están En las Fuerzas Armadas Entonces Hay tres mitos Número uno El programa Solamente Le otorga Un permiso De trabajo Para un año Y no es renovable Eso es un mito Porque este programa Les va a otorgar Un permiso De trabajo Y se puede Renovar Ahora Muchas veces Nuestros hijos Están en las Fuerzas Armadas Pero todavía Tienen 18 19 20 años Son jóvenes Pero Se puede iniciar Este programa Mientras que Cumplan los 21 años Y cuando los hijos Ciudadanos Son 21 años Ya pueden Hacer esa petición Familiar Para sus padres Este programa Les va a dar Como una entrada Legal al país Para poder Areglar Todo su trámite Aquí mismo En los Estados Unidos Ahora Mito número dos Es cualquier familiar En las Fuerzas Armadas Califica para obtener El programa De PIP Y eso es un mito Porque solamente Califica los padres Cóñuges O los hijos Quienes están En las Fuerzas Armadas Número tres Mito número tres Es el programa No le da una vía A la residencia Pues ya Ya expliqué Si les da El poder De arreglar La residencia Porque les van a dar Una entrada legal Y no tienen que salir Del país Esto va a venir En un pedacito De papel Diciendo Ya Ya tienes Como una inspección Legal Todo se va a hacer Aquí mismo En los Estados Unidos Entonces es un Programa Muy muy amplio Se llama PIP Por sus siglas En inglés Pero vamos a ayudar A las familias De las fuerzas De las personas Que están En las Fuerzas Armadas Ok Ahí está la situación Entonces Con este programa Que se llama PIP Por sus siglas En inglés Voy a hacerle Preguntas a abogadas Que me están tirando Por acá En las redes sociales Este Los invitamos A que lo haga A través de Donchetto Al aire O aquí En cabina Y dice por acá Donchetto Mi esposa Tiene la cita Para juramento De ciudadanía Cuando puede empezar A arreglar papeles Para su madre En México Inmediatamente Cuando salen Del juramento Ya van a tener Su certificado Ese mismo día Ya puede someter Esa petición Para su mami Oh bien 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 Órale pues Vamos Pero ya está Ya está Que jures Ahora sí que Exactamente Un pie afuera De Ya Vámonos Allí mismo Arreglar a toda la familia Ahí mismo Hay abogados Voy con Alex de Ontario Que tiene una pregunta Sobre 3 DUIs ¿Cómo estamos amigo Alejandro? Donchetto Buenos días ¿Cómo está? Buenos días Viejón Adelante Y lo escucha la abogada Abogada Buenos días Quería preguntarle Estaba pidiendo a mi papá Ah Pero tuve un tercer DUI ¿Tengo problema? No Tú Alex Eres el ciudadano Pidiendo a tu papá ¿Verdad? Soy yo Ok Cuando los peticionarios Los ciudadanos Los residentes Están haciendo el trámite Para sus familiares El historial criminal penal No importa No va a afectar El trámite El único Les voy a decir Que si hay ciertos delitos Que si El DUI No es uno de ellos Pero cuando tiene que ver Con jóvenes Donde Como asalto sexual De menores O pornografía De menores Ahí Si les afecta Cuando un ciudadano O residente Está tratando De pedir a un familiar Pero aparte de eso No les va a afectar El trámite Puede seguir Pidiendo a su papá Ok Bien Venga Giselle Tírale Ok Aquí hay una Que manda A una comadre Dice Que no quiere Que diga su nombre Dice Yo ya sé Que la petición De mi hermana No me va a ayudar Porque al fin y al cabo No voy a calificar Para el perdón Para salir a la entrevista Creo que se refiere Que ella entró Ilegalmente Abogada Dice Que ya no le agarraron Las huellas Ni nada por el estilo Dice Si mi hija cumple Los 21 años Tampoco me van a dar El perdón Porque entré Ilegal Dice que si hay manera De arreglar Conforme casándose Con un ciudadano Americano Porque ella tiene la duda Si su hija Le puede arreglar Con ese hecho De que ella entró Ilegalmente Lo que pasa es que El perdón Yo creo que lo que quieren Es no ir a México A la cita Ajá Ajá No necesariamente El perdón Se requiere Padres o cónyigas Residentes O ciudadanos Eso es lo único Es que no incluye Los hijos En ese perdón Entonces Si ella Con la petición De la mamá Pidiéndola a ella Por ejemplo O no Era la hermana ¿Verdad? Necesita el cónyuge O padres Residentes o ciudadanos ¿Ok? Si entró Ilegalmente Entonces si hay Diferentes formas De arreglar Aquí Acaba de mencionar Una de ellas Que es el programa De PIP Pero si no tiene Familiares en las Fuerzas Armadas Entonces saltamos A otro programa La dos cuarenta y cinco Y es una opción Si han tenido DACA Pedir en el Para salir Y reentrar Con una entrada legal Pero al final Muy muy claro Si se casa Con un residente O ciudadano Si va a poder Y va a poder arreglar Porque ahí es donde Vamos a usar El sufrimiento Del cónyuge En ese perdón Para poder salir A la cita consular Y después Se entra Pero todo empieza Con una consulta Ok A ver no Pues es que si Si te entra Tres Y yo Pues vale Que onda pues Hijo Abogada Dice El veintiuno Yo en noviembre Cumplo veintiún años Le quiero meter La aplicación A mi mamá Que está en México Ella jamás Ha venido Pero lo que pasa Que también tengo Dos hermanos Menores de dieciocho años Y una notaria Me dijo Que ellos no entran En el paquete Esto es cierto O que puedo hacer Es cierto No son automáticamente Derivados De la petición De la mamá Él tiene que hacer Una petición Para cada uno De ellos Pero si puede Pedirlos Un ciudadano Puede pedir A los padres A los hermanos Cóñuges Hijos Casados No casados Entonces simplemente Tiene que hacer Tres peticiones Tres peticiones Ok Dos para los hermanos Y uno para la mamá Exactamente No está mal Vamos a la línea Número tres Ahí ¿Qué entran El tres Jorge Jorge ¿Cómo andamos Jorge Buenos días Una pregunta Para la abogada Adelante Vale Abogada Este ¿Cuándo es recomendable Después de sufrir Un crimen Al cuánto tiempo Es recomendable Hacerla Empezar el proceso De la visa Ah Ok Eso es caso Por caso Muy importante Gracias por esta pregunta A veces Muchas personas Se cometió El crimen Este fin de semana Y ya están pidiendo La certificación A veces Eso pone Duda En los oficiales Si este crimen Actualmente Ocurrió ¿Verdad? Entonces De repente Dicen Ah Esta persona Está mintiendo Solamente Para obtener La visa Entonces Hay estrategia Que nosotros Seguimos Cada caso Es diferente Ahora Hay ciertos casos Donde la evidencia Es muy clara No era algo Que alguien Puede simplemente Decir Y es una mentira Porque las evidencias Hay suficiente Entonces Por favor Empiece Con una consulta Para analizar Ese caso Suyo Y donde Están En la investigación Si siguen A la corte Por ejemplo Igual A veces Los fiscales No quieren Recibir El pedido De la certificación Inmediatamente Pero es una estrategia Ok Cada caso Es diferente Ok Hay que tomar Eso en cuenta Más llamadas Telefónicas Entonces Tenemos ahí Las líneas Llenas Voy con ¿Ya pasamos a Jorge? Jorge ya fue el que salió Voy con Patty De Santa Bárbara ¿Cómo estamos Patty de Santa Bárbara? Buenos días Don Chet Puedo saludarles A todos Qué gusto Saludarte ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Buenos días Abogada Mi pregunta es Tengo una hermana Que mi papá La pidió En el 1998 Lo cual Ella fue aceptada Y estaba protegida Por las 245 Y Ella era Soltera En ese entonces Después Se casó Y se fue a vivir A México Y mi pregunta es ¿Va a tener algún problema Ella para poder Solucionar Su estatus Cuando le toque? Ok Si Si ella se casó Después de que tu papi Se hizo ciudadano ¿Él es ciudadano hoy en día? Sí Ok Entonces Mientras que ella se casó Después de que él Se hizo ciudadano Entonces está bien Y incluso va a poder incluir Al cónyuge Al esposo Y cualquier Hijo Que tienen Menor De 21 años Ya alarmó Hasta el marido Hasta el marido ¿Verdad? Ajá Mientras que se casó Después de que se hizo ciudadano El papá Es que sí En cuanto se hacen ciudadanos Pónganse pilas De la arreglada Que pueden hacer Porque al rato Se les pasa el tiempo Así es Abogada Desde Modesto, California Le puedes preguntar A la abogada Por favor Si es normal Que llevo dos años De espera Para el perdón Mi esposa es ciudadana Y me está arreglando Por medio de la I-601A 1A Ok Si es normal Hay dos oficinas Y siempre les digo Que miren su recibo En la mano izquierda Hasta abajo Dice el centro Que están procesando La aplicación Solo hay dos lugares Que procesan La I-601A El uno Que se llama Potomac Está tomando Entre 26 A 33 meses Entonces Completamente normal Si son dos años El otro Es Nebraska Y el Nebraska Está tomando 17 meses A 23 Yo me imagino Que es el Potomac Que tiene su caso Pero puedes revisar ahí ¿Qué bonito Digo Nebraska La abogada? Pregunta Manu Méndez Dice Si para la carga pública Si aplico para estampillas Para comida Para mis hijos ¿Me afectaría mi estatus Si quiero arreglar En un futuro? No Por nada Recuérdense Que regresamos A la regla De la carga pública Originalmente Desde el 99 Y esta solo Se enfoca En dinero En efectivo El cash El welfare No estampillas De comida No se preocupe Bien Andamos perros Con las preguntas El día de hoy Las llamadas También ahí están Voy a pasar Yo algunas llamadas Aquí Que tenemos abogadas Que tenemos muchas Este Vamos con Víctor de Lancaster Que tiene un hijo autista Y quiere preguntarle algo Si puede hacer algo Por una Con una cita ¿Cómo estamos amigo Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás viejón? Bienvenido Ale Qué gusto Buenos días ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Es que Tengo un hijo autista Mi caso ya está cerrado Cerró en junio Del 2021 Ya está en el NBC Solo han pasado A Ciudad Juárez Entonces mi pregunta Es si podía hacer algo Yo porque He oído Que Teniendo un hijo autista Pues evita uno Salir para afuera Puede tener la cita Aquí adentro ¿Es verdad eso? Ok Sí No directamente Hay muchas personas Que arreglan Porque sus hijos Tienen Descapacidades O incapacidades Pero muchas veces Es cuando están En proceso de deportación Ahí se arregla Por los años Y el sufrimiento De nuestros hijos Padres Cóniugues Ese es un modo De arreglar aquí mismo En los Estados Unidos Sin salir Pero ese es un riesgo grande Porque está En proceso de deportación El simplemente Tener al hijo No va a ser La ruta Para arreglar Aquí mismo En los Estados Unidos Necesitan Una entrada legal A veces Hay cosas Que podemos hacer Como lo que se llama Un parole Humanitarian parole Porque hay una razón De por qué Entrar al país Y eso le da Una entrada Pero Cada caso Es diferente No Le voy a decir No Simplemente Por tener hijos Pueden arreglar Aquí mismo En los Estados Unidos Ok Abogada Muchas gracias Por estar con nosotros Díganos el número De la Liga Defensora Abogada Siempre un placer Y las consultas Son completamente gratis Al 800-333-3676 800-333-3676 Y aprovecho que mañana En nuestro Instagram Vamos a regalar Dinerito Vayan a Instagram Arroba Defensora Para entrar En esa ruta No es la única Vamos a seguir Durante el año Haciendo diferentes ruta Eso Abogada Les repito El número De la Liga Defensora 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 Abogada Ahí le va Mi frase del día Ay que bueno La te volvías Que pedí Miren nomás Ahí le va Mi frase del día Dice Le escribí un pequeño poema Ahorita Mientras estaban aquí Las llamadas telefónicas Que dice así Abogada Ojalá Ojalá pudieras Verte en mí Para que vieras Que eres el sol Ojalá pudieras Tocarte en mí Para que sintieras Que eres el mar Ay que hermoso Oire Mencionando el mal Cae como pesa Así Si pero tú no sabes Que cae La abogada La que tiene que cae Ay si es cierto ¿Verdad? Si no sabes que cae Aquí me están Mando unas carambolas Yo aquí muy raras Ah Son chatos al aire Que gusto tener en cabina Aquí los muchachos De la banda Rancho Viejo Primer vez que pisan Esta cabina Aquí Primer vez que estamos En la cabina Eso de pisar Pues sí También Oiga muchachos Bienvenidos Preséntense Ante las cuatro Radio Escuchas De este bello programa Hola hola ¿Qué tal? A toda la gente Que nos está sintonizando Yo soy Arata Arceo Vocalista Banda Rancho Viejo Estamos muy felices De estar aquí Muchísimas gracias Por la invitación A todos Oye ahora estás bien morro Tú eres tragaño No si estoy bien morro ¿Cuántos tienes? ¿Cuánto me calculas? La neta La neta Máximo 19 Ah pues le atinaste 19 años 19 años 19 años Sí Es el más chiquito ¿Tú cuánto le echas Giselle? ¿Cuánto le echas? Yo dije que 18 18 18 No pues 19 Yo soy Julio Arámburo A mí sí No pues claro Julio es el mejor A él si no le preguntan Le dan ni nada Porque si déjala Si déjala Así mejor Y yo soy Erick Sarabia Y también soy vocalista De la banda Rancho Viejo Salvando a toda la gente Se puede preguntar ¿Cuánto le echas? Erick Se escucha ¿Cuánto le echamos a él? ¿Cuánto le echamos a él? No No la piense No la piense Poquito menos Pero sí No Esta es la regé Vale la regé 25 Estás bien chavos La neta es que Es que luego también El sombrero Los hace ver más Gracias Tú no Julio Tú sí déjate Oiga ¿Cuánto tiene Julio? Julio La banda allá La Rancho Viejo Ya tenemos 15 años Ya en el camino Artístico Contentísimos Felices de que cada día Estamos sumando Más seguidores Y ahorita Pues estrenando Ya un sencillo Nuestro primer dueto En radio Nuestro primer dueto Con un artista Conocido Ya muy popular También por allá En el regional mexicano Oye ¿De quién artista Estamos hablando? Estamos hablando De Cristian Jacobo Ah claro Tú es esta No quiero nada Contigo Es con Cristian Jacobo Es con Cristian Jacobo Sí Ahí nos tocó Hacer el dueto Con nuestro compa Cristian Jacobo De Culiacán Sinaloa Es nuestro compa Le mandamos un fuerte abrazo Es un muchacho Que tiene ¿Qué pasó con el micro ahí? Es que Gisela Nunca lo ha sabido Lo puso nervioso Es que yo siempre lo tiro Siempre lo tiene al revés Agárramelo así A ver Chino Tú que todo arreglas hijo Agárraselo ahí Agárrale el micrófono ¿Esto ya quedó? No Ahí te va No Ahorita te lo arregla el chino De hecho el chino Es que Gisela Mira lo vas a mejor así Ponlo parado Lo va a tronar Gisela es la culpable Sí De todas mis angustias De todos mis quebrantos Sí Hombre Oye Entonces ya Ya tan tiempo ¿Por qué la rancho viejo? Porque ¿Cómo que la El nombre Y se evoca así como algo Nostálgico ¿No? Fíjate que El nombre viene por la antigüedad Del pueblo de Donde nacimos Más bien ¿De dónde? Limón de los Peraza San Ignacio Sinaloa San Ignacio Sinaloa ¿Es tierra de músicos? Sí De ahí salieron por primera vez Las bandas Limón Sí Las bandas Limón Hay muchas bandas Limón Todas salieron de ahí Ninguno de los que andan ahí Son de ahí Pero pues de ahí inició El nombre de la banda Limón Igual que Antes les ponían a las bandas Como el nombre del pueblo El pueblo El recodo El limón El quelite Así se llamaba La banda Culiacán La banda Mazatlán Y en aquellos tiempos Así se usaba Entonces de ahí salió El nombre de la banda Limón Que bueno Que bueno Que ya Donde es el chino Tienen banda La banda Chocotlán Banda Chocotlán No se escucha mal Chocotlán Pero ya somos más de cumbia Más de cumbia Más cumbión Entonces ¿Cómo le pondrías Allá a un grupo Grupo Chocotlán Chocotlán Sonidero Sonidero Chocotlán Chocotlán Ok Entonces ahí es Si de alguna manera Juega con eso Del ranchito Sí fíjate Cuando iniciamos Ya buscamos Algo que simulara Ahí nuestro pueblo Y ahí Tiene una plática Con el abuelo Salió que ahí Era un rancho viejo Que ya tenía mucho tiempo Y pues ya había salido Una banda Limón Luego otra Que la que no era original Era pirata Y así Entonces Vamos buscando algo Y pues no No es nada mal Hacerlo como banda Rancho Viejo Aunque nosotros Somos jóvenes Pero la banda Sí Por el nombre Y ¿Cómo cae Este muchacho Iba a cantar ahí? Porque no No tiene obviamente Los 15 años de la banda ¿Verdad? No No tiene poco tiempo La banda Apenas tenemos un año De preparación con él Y este Ya estamos En la primera producción Con él Y pues ahí Por medio de las redes sociales Ahorita Que todo mira uno Ahí Claro Ahí vamos echándole ganas Estás bien despiertillo Tú Es que ¿Quién sabe qué les dan allá? Mira Yo soy yucateco Yo no soy de Mazatlán Yo soy yucateco Ahí En la ciudad de las bombas Bombas Un fuerte abrazo A todos los yucatecos Si nos están escuchando por ahí Pues muy feliz Ahí se dio la cosa Estaba yo Ahí en mi tierra Subía videos A las redes sociales Cantando Cantando Y todo el rollo Y gracias a Dios Pues llegó a manos De alguien de la banda Ahí Y este Y pues me hablaron Pues para ir a Mazatlán A hacer una serie de castings Y se hizo el casting Gracias a Dios Aquí andamos Pero fue un casting normal ¿No? Sí Ah no Normal ¿Por qué consistía? Así es ¿Quién te hizo el casting? Y luego el Mazatlán Imagínate Aquí el que hace Y el que Mi amigo es ahí Que es el productor Del programa Máser Que hizo el casting Bueno nomás hizo el casting Del chino No se tocó No se como haya sido Llevo unas llaves Y las dejaba acá al suelo Y ya nosotros nos salimos Sí No estuvimos Oye Ustedes me hicieron casting A mi no me hicieron casting No me hubieran de haber agarrado Porque él hicimos el casting del jabón El casting del jabón Recógilo 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 Andale No Sí 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 No Pues yo también he hecho ese casting Pero Yo lo pasé ¿El del jabón? Pero en barras o en polvo? No era de barra Ah en barra Un resbaloso Él y el jabón también Ah ok Oye vale Pero ya agarraste Tú Ya agarraste Ya hablas como sinaloense Y tú Pues vale Fíjate Fíjate que sí Se les sale de los yucatecos Sí A veces estamos en el hotel Y estoy hablando con mi familia Y me dicen Je se te sale más chino los yucatecos Bomba Bomba Pero tú Tú decir de Ari de Sinaloa Yo soy de Mazatlán Sinaloa Nacido En Mazatlán Sinaloa Oye Pero qué bueno que figure en el mapa Ya también esa parte de México Que estaba Que por alguna razón Porque Este La teníamos como que Según nosotros Desconectada De lo de la banda Pero Pues Julián es chapaneco Así es Sí pues Es lo que le digo Gracias a Dios Que miraron a ver para aquí Y por la confianza Estamos muy felices Ya hay mucho talento En toda la República Sí no En todos lados La verdad En el regional mexicano Y sobre todo Tiene algún locutor por aquí Más o menos Buenero en Carril Y mire por qué Sí Vamos que bien No pues también Hacemos un intercambio Y escucha Le podemos intercambiar Yo A Chino A Léu A Léu A Léu A Léu A Léu Sí verdad Nosotros nos podemos llevar A Mazatlán Ya ves Sinaloense Sí Ya ves Cambiamos el turno de boda Oiga pues Andamos Digo aquel Presentando la canción No quiero nada contigo Este Esta ya es Ya está en un No está todavía en un disco Estoy viendo aquí en el En el En el Spotify Que ya ves O está en el Spotify Claro No Todavía no hay un disco Donde está la canción O ya está Sí De hecho ya va a salir el disco Ya va a salir Ya está preparándose la producción Está preparando un mini álbum Ahí ya ves que ahorita los discos ya pasaron de moda Ya ahorita nosotros puro digital Puro sencillo Puro sencillo Que se ponen los guaraches O las botas Y el sombrero Allá anda en el En el field Como le dicen aquí En friega En friega Como dices tú Chambeando Para toda la gente Trabajadora A todos los paisanos Se lo dedicamos Con muchísimo cariño También a toda la gente De trabajadora Allá de la República Mexicana Un abrazote también Un fuerte abrazo Pues no Si a que habla Si evoca pues Esa cosa del rancho Yo no soy de rancho Ah no ¿De dónde es usted oiga? Yo soy de ciudad ¿Ah sí? Sí Ah ok ¿De dónde nació usted don Cheto? Yo nací Bueno Yo nací en un lugar Que se llama París Ah ok Ahí viví Luego me fuimos Al Palondris Palo Lo estuve en Asterdán Unos años En mi París Yo ya caí para Michoacán Por eso el acento Y sí Pues ya por eso Ya cuando llegaste a Michoacán Ya te desarrollaste Yo ya dije Y bueno y aquí Que esta gente ¿Y qué verdad? A la tierra que juega Es a lo que viene Claro Y aquí soy Y aquí soy Y dije yo Y ya ve aquí Mire que bonito No me sabía esa historia Señores La banda Rancho Viejo Aquí con nosotros Que ya está Este A mí en el video Ya está Ya pasaron el millón De vistas por cierto Gracias a Dios De esto Que no quiero nada contigo A dueto con Cristian Jacobo Y pues que gusto Tenerlo muchachos De verdad Redes sociales Para que la raza los siga Nos pueden seguir en redes sociales En Facebook Estamos como Banda Rancho Viejo De Julio Arámburo En Instagram Arroba Banda Rancho Viejo Julio Arámburo En Twitter Arroba Bajo Rancho Viejo Y en TikTok Arroba Rancho Viejo Oficial Ahí nos pueden seguir Para que se enteren De todos los chismes De todos los muchachos Y también ahí están Y también ahí están De todos los integrantes De todos los integrantes De la banda Rancho Viejo Para que nos puedan seguir Ahí les va Ya les voy a dar mi falo Allí Banda Rancho Viejo Julio Arámburo Ahí está Ese es el que hay que seguir Ahí en Instagram Así es Que la raza es muy instagramera Sí Para que lo sigan ahí Y aquí está la canción Vamos a escucharla señores No quiero nada contigo Eso Cristian Jacobo Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Muchas gracias Don Cheto al aire Porque sabemos que te asusta Pero te gusta Bienvenido al Jueves de Misterio Con Don Cheto al aire Historias perturbadoras Se solicita discreción Podemos irnos fuera del aire Porque no quiero que salgan ¿Por qué? ¿Para qué quiere apagarlos? Pues fuera del aire Es que yo no tengo Un preparado Un Jueves de Misterio Señor es Jueves de Misterio Sabía desde el otro jueves Que hoy era Jueves de Misterio Es que No mames Ayer dijo que sí Vamos a hacerlo Es que Este ¿Qué te voy a decir? Hace rato señor Quedamos de que iba a hablar De aquella vez Que lo espantaron Cuando grabó en la cárcel Ah de veras Dijimos que íbamos a platicar hoy De si alguna vez Lo han espantado Y que nos lo contara la gente Aquí en el programa De Jueves de Misterio Iniciando por usted Con su historia ¿Y por qué no me dices eso De un buen tono Y no me dejas Me dejas regañar? Señor Llevo diciéndoselo Todo el perro día Pero ahorita he dormido Tres horas Dati de Santos Que estoy aquí aplastado ¿Ferrari Si seguimos fuera del aire? Ahora sí Ya ponme al aire Ya estaba señor Ya estaba señor Te di que no puedes Va a salir ahí Que ahí me regaña Está bien para que la gente Vea cómo entra aquí Señores Bienvenidos al Jueves de Misterio Donde vamos a hablar De las cosas más misteriosas Llenas de misterio Porque hay un misterio Detrás de ese misterio Que qué misterioso es ¿Eh? Sí En este Jueves de Misterio Ok Yo tuve una experiencia paranormal Experiencia Una experiencia paranormal Cuando se grabó El video del Ganga Stack Lo grabamos en una prisión Que es una prisión vieja Que está por acá Por el 110 Y el 5 Para la gente de Los Ángeles Por ahí Por ahí Está ahí Ajá Entonces ahí Cuando eran como Pasado de las 12 de la noche Era el último día de grabación Era la última escena Donde Estábamos grabando La escena de la cárcel Donde Si usted no ha visto el video Le invito a que lo vea Estoy yo caminando Con dos morras policías Y nos avientan comida Era la última escena Entonces Obviamente hay una raza allí Que te dice No, no, no Nomás este pedazo No Porque era una prisión vieja No sé En los 1900 No sé qué tantos Entonces el vato dice No vayan para A otro lado Que no sea Este cuadro Donde estaba el área De la De la De la De la lonche De la lonche Pues no Y estoy yo Entonces el amor Le decía No, nomás Porque no tienen acceso allá Porque nomás Se rentó este pedazo Pero no era cierto No Él lo que decía Era que Estaba muy tétrico ¿Sabes lo que es la palabra tétrico? Tétrico no Like scary Ferrari, diles ¿Qué es tétrico? No, no sé señor Tétrico Tétrico Tres No, mejor no digas Tétrico Que está tenebroso Que está así Calofriante Scary pues A tú yo me asomo Y era un pasillo Hace cuenta Un pasillo grande Y de prisión Ajá En una oscuridad inmensa Y no les tienen luz Y era vale Y yo miré Una sombra Cruzarse Y el pasillo De celda a celda En serio Pero yo no sé Si era el cansancio Entonces yo le dije Al vato Te asustan Y me dijo La gente dice Que ve cosas Pero él no te iba a decir Que sí Porque te ibas a asustar Más Claro No Entonces dice La gente dice Que ve cosas Por eso mejor Mejor que esté Stay in the light O sea En donde está alumbrado Pues Que no nos íbamos para allá Oiga pero esa área Perdón mi ignorancia Pero en esa área O sea ya no había inmates O sea esa área No 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 Esa cárcel Creo que se cerró por allá Era una cárcel De dos mil novecientos cuarenta Estilo Alcatraz Que nomás lo tienen Nomás para Y ahora se usa para De hecho Esa cárcel ha salido En infinidad De películas O sea la rentan Justamente para shootings La rentan para eso Y yo creo que diario La rentan No les falta ¿Cuándo? Ya es una cárcel grande Entonces ya está abandonada Pues Ya está abandonada Está abandonada Está scary Entonces yo veo Una sombra vale Mientras están haciendo El setup de cámaras Y todo Yo de güeyona Y voy ¿Para qué? Si soy recobardi Y se oyen unos Como unas voces A lo lejos Bien feo Un eco de voz Así como Y yo veo una sombra Pero clarísimamente Yo como que No soy muy asustón De la oscuridad Y de ese tipo de cosas Yo no soy asustón De que voy allá Está oscuro No déjanos ir Hay gente que Pero ahí Que sentí algo raro Y allí yo La neta allí Nunca había sentido Un miedo tan grande De la oscuridad Como en esa prisión Y las presiones Dicen que están llenas De espíritus Que están allí Claro De personas que fallecen De una manera así Y que ahí anda el espíritu Rondando Diambulando Rondando por ahí ¿Cuál ha sido su experiencia Paranormal En el sentido de espantos Que le ha sucedido? ¿No? Ese es nuestro Jueves de Misterio El día de hoy Que la gente nos diga Su experiencia De asustos ¿No? Claro que sí Que lo asusta a usted El número en cabina Es el 818 520 También puede marcar También puede marcar A la 1-866-4466-653 Regresamos Continuamos con Don Cheto Continuamos con El Jueves de Misterio Jueves de Misterio Jueves de Misterio Señores En este viernes 2 de septiembre Y un abrazo grande A mi carnal ¿Cuál viernes? Y Quintero Hasta la sauceda Michoacu Pero no viernes ¿Dije viernes? Sí Mañana es viernes Anda Anda Diga que es 9-13 Horario de Burbank Para que no van a decir Que estamos grabados Grabadas traen las uñas El chino de la morra Oiga Ok Experiencias paranormales No Experiencias paranormales Aquí caben los espantos Y los ovnis Y encuentros Algo que te haya espantado Uy El video del chino ayer Este emocionó Bebé Este emocionó No really Bueno señores Voy con Alice De Huntington Creo que Huntington Paro Huntington Beach No sé de dónde Pero el chiste Que está Huntington Ok Él tuvo una experiencia Paranormal De una mujer Vestida de novia A mi no sé por qué No sé por qué A mi no sé Si las vestidas de novia Me den susto O me den tristeza A mi vale Oye a mi si me da susto No manches Si La vestida de novia ¿Tú qué prefieres Una vieja de negro flotando O una vestida de novia flotando Negra flotando Si No yo a lo mejor la novia ¿Tú qué perfil? No tú das perfil la negra La negra No No prefiero flotando nada 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 Voy con este Alex ¿Cómo estamos amigo Alex? ¿Qué tal don Cheto? Buenos días Alejandro Alejandro Alex Alejandro Te voy a dar un mamá Grosita Vale Contigo Alejandro ¿Me escuchas? Te escuchamos El chino no tenía Colectar los audífonos Hoy vale Platícanos de esa experiencia que tú visteis de esta mujer que vestida de novia. Mire, Don Cheto, la mera neta nada es tan espantoso como que se le aparezca a esta persona así. Mire, yo fue como en el 2003, 2004 más o menos. Yo trabajaba de noche y esa vez llegué temprano a mi casa, llegué como a las dos. Y yo vivo en una Mobohum. Y ya entré y me puse a jugar en la computadora un rato y después de ir del pasillo, escuché como un ruido, pero yo pensé que era mi suegra, que iba al baño o algo. Entonces, pues no presté mucha atención, sino que de repente, pues como no miré ya más, no escuché ya más nada, volteo y estaba parada en el pasillo. ¡Ay, no manches! Entonces era como de unos, más o menos unos seis pies, sin mentirle. Y fue caminando, se me quedó viendo, la cara no se le miraba, pero estaba, estaba su mirada hacia donde estaba yo y fue caminando. Conforme se iba haciendo caminando, iba caminando hacia donde estaba yo, se iba siendo más pequeña hasta que llegó a mi estatura. ¡Ay, no, no! Se paró enfrente de mí y se desvaneció. ¡No, no, no, no! Ok, ok. ¿Esto sucedió aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos, Don Cheto. Y no es la única experiencia, he tenido varias, pero esa fue la más fuerte. ¿Qué fue lo que te, lo que después de allí, me imagino que había miedo y que había curiosidad? No sé por qué me da la impresión de que tú eres valiente y para este tipo de cosas. Se te ve como que eres un vato, sí, como muy valiente. Pero hay una, supongamos que no había miedo, pero había una curiosidad. ¿Pudiste investigar? ¿Te interesaría saber cuál es la historia detrás de esa casa que habitas? Pues la verdad, sí, se sentía un ambiente medio pesado ahí todo el tiempo. Fue el padre a bendecirla y pues ya está todo normal. Sí se escuchan a veces cosillas, pero la verdad ya no da miedo. Una novia. Oye, pero ¿nunca investigaste a lo mejor si alguien ahí murió, que se iba a casar o algo por el estilo, por ejemplo, la historia de tu casa? ¿O nunca te ha intrigado eso? La verdad, la verdad que no. Yo ya lo hubiera vendido. Algo curioso es de que regularmente siempre que peleaba o tenía una discusión fuerte con mi morra, algo me pasaba. No manches, se vengaba. La novia se vengaba. Oye, yo conozco gente que sí anda saliendo ahí, pero como rata en quemación. Uy, señor, yo. ¿Tú te sales y se da? Yo, señor, desde el primer día sí, bábanas. Y me cancela el contrato porque a mí no me dijo que había fantasmas incluidos. Sí, no manches. Oiga, le quiero leer lo que mandó Pati Heredia. Dice, yo cuando estaba embarazada de mi hijo desperté y miré a un niño que estaba parado frente a mí. Se prendió la televisión y se apagó sola, como un flachazo. Después a mi hijo lo han espantado desde que nació. Le apagaban y le prendían la luz del baño y él siempre decía que espantaban. Una señora que era santera nos dijo que desde hace mucho tiempo yo traía cargando a alguien. Y cuando le conté que yo jugué a la ouija, me dijo que ahí se me... Ahora sí que se me pegó un espíritu, Don Cheto. Escándalas. Dice, desde entonces siempre miro sombras y me espantan todo el tiempo. Nada más entre subir mi vida. Es que mire ese juego de la ouija, yo no le tengo nada de fe. Ya necesito un programa especial a la ouija, ¿vale? ¿Verdad? Vamos con Miguel que empezó a despertar. Un día Miguel empieza a notar que en su cuerpo al despertar había chupetones. Sí, sí, sí. En el rancho uno decía, yo recuerdo a mi madre, hay las brujas que son las brujas que le hacen chupetones y que los niños... Había niños que amanecían con chupetones y a más mayores también amanecían con chupetones y que las brujas, que las brujas... Pero la señora no sabía que hay un espíritu que se llama un sucubo que es un íncubo y un sucubo masculino y femenino que hacen estas cosas. Pero vamos a ver cuál fue la experiencia de nuestro amigo Miguel desde los chupetones. ¿Cómo estamos, Miguel? Muy buenos días, Roberto. Amigo, cheto, ¿cómo estás? Sorry. Oye, no, es que hicieron chistir antes. Perdón, 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 perdón. Oye, Ismael, platícanos de los chupetones. ¿Cuándo empiezas a notar y qué tamaño eran? Mira, lo que pasa... Bueno, atrás de este suceso hay una historia. Por medio de la compañía donde yo trabajaba me mandaron a una área a trabajar y en esa área estaba remota, fuera de la civilización. En una casa de los 1700, yo pienso, estaba bastante vieja. En esa casa experimenté cosas, como que me jalaban de los pies, cosas así, ¿no? Pero yo, la verdad, nunca me he dado miedo, nunca he tenido miedo a nada de eso, porque no soy muy supersticioso en eso. Cuando me cambian de área, pues normalmente yo vivía en hoteles y eso, uno de mis compañeros me dijo, ¡Ey, te fue bien! Y yo le dije, ¿pero por qué? Y yo no me había fijado que tenía jiquis en mi cuello. Y yo, pues, tengo años separados. ¿Chupetones? Sí, como chupetones. Y no tengo pareja ni nada, o sea, no. Yo tenía experiencias así de íntimas, pues menos, o sea, por un buen tiempo, ¿no? Valtas igual que yo. Nada, nada por ahí. Y ya de la acción. ¿Y dónde está? ¿En qué lugar de tu body estaban los chupetones? En el cuello. En el cuello. Más que nada en el cuello, pero yo tenía... Ya me salvé. Yo no tengo cuello ahí, no. A mí me pasó lo mismo. Yo le dije a la güera, Ira. Pero no me creyó. Esa no era su cubo. Ok, ¿y luego qué pasa, Vale? ¿Siguen apareciendo conforme los días, o nada más que una vez? Fueron como en dos ocasiones, pero los sueños se procedieron como por tres meses. Más o menos. ¿Eran sueños húmedos? ¿Eran sueños sexuales? Sí, eran sueños sexuales. Era una mujer como muy antigua. O sea, vestidos... Yo miraba a la mujer, era muy guapa, o sea, pero el vestimiento era bastante antiguo. O sea, era muy atractiva. Pero pues yo decía, son sueños, ¿no? O sea, no, no... No, este... Yo creía que era normal, pero el problema fue cuando ya empecé a experimentar marcas en mi cuello y amanecí cansado y no entendía la razón por la cual me estaba pasando esto. Ok. Fíjate que toda tu experiencia habla exactamente, precisísimamente, de lo que es un... Es lo que le iba a preguntar, ¿qué era eso? ¿No, Chito? Sí, sí, 100% era... ¿Esta es un sucubo? ¿El sucubo? Ilústrenos. Ok, ahí te va. El sucubo. Te voy a ilustrar lo que viene diciendo. Pero si se llama sucubo o sucubo. Sucubo, 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 pues... Sucubo es en Michoacán. Pues lo mismo. Es un demonio, una entidad de folclor femenina, que es femenina, porque el íncubo es masculino. Masculino. El íncubo es el que se te va a parecer a ti a la Ferrari de la noche. Ay, no, ni Dios lo quiera, tocó madera. Y van a ser enchupepiadas, porque es un íncubo que va a estar ahí haciendo sin loto. Pero la curiosidad y las características del... ¿Qué va a estar como? Haciendo sin loto. ¿Verdad? No, ni Dios lo quiera. No, va a llegar con la Ferrari, va a decir... ¡Ay! El lunes, don Cheto, no merecí con nada. No merecí con nada. No, el íncubo es masculino, el sucubo es femenino. Entonces, la forma en que dice el folclor, que es el sucubo, es esta forma femenina, que a través de tus sueños, te posee, te posee ella. ¿A neta? Sí, claro. O sea, tú estás soñando que hay una mujer que te está haciendo cosas y que tienes intimidad con esa mujer. Y amaneces cansado. Y es más, se va a oír medio feo, pero es la verdad. Amaneces con restos de humedad, dijo Pablo Milanes. ¿Mojado? Sí, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, amaneces con una mancha allí de... De aquello. De que sí hubo... ¿Relación? Que sí hubo relaciones sexuales. No le creo, no, Cheto, me da miedo. No, ni digas, porque luego va a decir un íncubo ahorita, va a decir, ¡Ah, no la crees! Y al rato vas a... Sí, mañana llego chupeteada, ya sabe por qué. Sí, son sueños sumidos. ¡No! Le voy a echar la culpa del que... No resulta que ya le decían el íncubo. Ese íncubo tiene nombre y apellido. ¡Ay, Camini respira! Íncubo Martínez Morales. Como quiera que sea. Bueno, estos son experiencias de ese tipo. Yo nunca he tenido ese tipo de sueños. Ni quiero... Yo tampoco. Pero muchas películas han salido. En la primera película de los cazafantasmas, hay una escena donde esta mujer va y empieza a besar a uno de los cazafantasmas. No manches. Sí, 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 señorita. Mire, acá dice Che Mesa, yo tengo... Yo soy troquero. Y una noche íbamos de convoy, mi compadre y yo, por el 58, al este, entrando a Mojave. Ajá. En el mero desierto. Y en eso me salió un viejito por la orilla y yo lo esquivé, me abrí y le dije a mi compa, aguas con el viejito. Y mi compa que venía en el otro camión me dijo, ¿cuál viejito, güey? Ahí no hay nada. Dice, loco, yo lo vi perfectamente al lado mío. Vamos a regresar con más llamadas telefónicas, más mensajes sobre esto, de que son las experiencias paranormales que usted ha tenido en nuestros jueves. de misterio. ¿Me podría abrazar? ¿Quién? ¿Usted? No, no. Es que... No, no. Yo a ti no te confío nada, porque tú te vas a aprovechar de mí, de mi fragilidad, y vas a querer abrazo, y luego más que allá, y que la mano por abajo de la camisa. No. Yo no soy de esos. A mí me respeta. 8, 18, 5, 20, 10, 55. Don Chato, al aire. Experiencias paranormales, señores. ¿A qué hora sí que qué... ¿Quién lo ha asustado? Eso es básicamente... ¿Cómo? ¿Cómo es el tema? Experiencias paranormales, más bien, ¿Quién lo ha asustado? Ay, a mí me ha asustado muchas cosas, Don Chato. Fíjese, Felipe Carranza dice, yo a mi hija, se le subió el muerto, en la casa donde vivimos, ya tengo 7 años, yo nunca he visto nada, pero incluso mi hija invita a sus amigas, y sus amigas han visto, han mirado a una mujer, y a un niño, y a un viejito, y yo por más que los reto a que me... a que se... a que a mí se me aparezcan, yo no he visto nada. Ok, pero qué curioso, es que luego los espantos no se le aparecen a todo el mundo, ¿vale? No, no, no. Escogen ellos a gente particular, Don Chato, ¿qué será lo que tiene que tener la persona? Dicen que alguna, pues alguna tipo, algún tipo de energía, ¿no? Sí. Así como algo, porque, pues, tú te has preguntado, ¿por qué andan ahí, supongan, poniendo en el caso de que existan, ¿no? Ajá. Yo sí creo que sí está, ¿verdad? Pero... ¿Qué señor? No. ¿Por qué crees tú que andan ahí? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué pretenden ellos? Pues tu atención, ¿no? Ok, para. Ay, pues no sé, yo pienso que para asustarte, sí, pero tienen un propósito. No creo que estén para asustarnos. ¿No? No. Que, o sea, yo no veo a alguien a una ventana de, ¡deje de asustar gente! Pero entonces, no, yo no veo... Yo creo que hay algo ahí, como algún mensaje que te quieren decir de una manera, de una manera donde, como ellos se pueden comunicar. O sea, ¿qué te hace pensar? Que las cadenas que se huyen, que los trastes que se quebran, no es una forma de llamar tu atención para que tú te pares en medio de la sala y digas, ¿qué quieres? ¿A qué quieres? Esto es que es así. Una forma de llamar tu atención para comunicarse. Ay, no. Como la historia de la bicicleta, ¿no? Ajá. La que les conté, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Ay, celo, me hagas, por favor. La historia que me pasó a mí con la bicicleta. ¿Cuál bicicleta? ¿Qué le pasó con la bicicleta, señor? Cuando pasaba yo que iba a visitar a la muchacha y que... Ah, en el panteón. Pero ahí no le pasó nada. ¿Cómo no? ¡No! Yo le pregunté al Fantana. ¿Qué le dijo? Sí, sí, todo eso. Bueno, vamos a ir con más llamadas telefónicas. Voy con... Luis de Dallas, Texas, que su hijo miraba muertos como en la película del sexto centro. ¿Ya no está Luis? Luis, ¿o qué? Bueno, Luis nos decía que su hijo veía muertos como en la película del sexto centro. Y que decía, ahí está un señor, así murió y empezaba a describir al señor como había muerto porque el señor según le había platicado. No más. Ese jale a mí sí me daría, pero una situación. Ay, hasta me dio. Vamos con Freddy de Vanay que en su casa se apagan las luces. ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos Freddy? Buen día, buen día. ¿Cómo están por ahí? Oye, vale, plásticanos de la apagadera de luces en tu casa. No, fíjate que fíjate que cuando nos mudamos a la casa compramos la casa. ¿Sí me escucha? 100%. Sí, sí. Ok. Compramos la casa y como al poco tiempo empezó a prenderse como la licuadora, la luz de la cocina, pero no había nadie. de repente un día estábamos, bueno, yo y mi esposo también le pasó lo mismo. Estamos en el baño y las cortinas se abrían solas, 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 solas. Y la llave de adentro del baño también se abrían solas. Y resulta que una mujer ahí se había muerto donde está la parte de la bañera de la tina y la bañera se había muerto o electrocutado ahí. Y este y resulta que nos comentaron que hablábamos con ella. Le dijéramos que tranquila, que se puede ir sola, bla, bla. Sí, sí. Es lo que estoy diciendo a estos, Freddy, es lo que estoy viendo a estos. ¿Y luego? Pero no te gastes, no te gastes porque no van a entender nunca, Anche. No, no van a entender. Y luego, ¿y si lo hiciste? Si ya hablaste y le preguntaste que querías... Fíjate que sí, le dije, no, puedes irte tranquila, descansa, no te preocupes, yo voy a cuidar tu casa y platicamos bien. Ahí estás de nuevo otra vez y como que se fue una persona normal así y poco a poco empezó a agarrar y ya empezó a salir al desaparecer y después de un tiempo ya no. Hasta el día de hoy ya dejó pasar todo bien así. Fíjate, te voy a aplaudir mi querido Freddy. Oye, Freddy, es argentino. No, no sé, ¿es el de Argentina, Freddy o de Uruguay? De Uruguay. Ahí te va. Es que Freddy hizo lo que, como es el jale... Lo que se debe hacer, decir, ¿qué querés? Así confrontarlos. ¿Enfrentarlos? Enfrentarlos. Yo una vez me enfrenté a un espíritu. ¿Cómo creer? No les he contado. Vale, yo me tuve que salir del departamento. ¿Por qué? Mira, les voy a contar la mía, pero no se vayan a asustar porque... Ay, tengo miedo. Mira, nosotros vivíamos, nosotros vivíamos en Balwin Park, California, en Balwin Park, y luego nos salió, salió un departamentito que... porque vivíamos en Balwin Park, yo viví muy poco, pero luego de allí nos salió una chanza de movernos ya solos porque vivíamos... Nosotros vivíamos con otras dos familias en Balwin Park, con Carmen, ¿verdad? y vivíamos este... ya teníamos chiquito a... encarnación ya, o se me hace que también ya esa Juana había nacido, no recuerdo, muy bien tú. Y no, señor, sí, déjame... ¿No se acuerda? No verás, sí, sí, sí. ¿Cómo tenés la historia, señor? no me acuerdo, bueno, estaba chiquito de encarnación, sí, porque no me acuerdo que fue para el día que se le cayó el diente y luego no me suena. Estamos al aire, señor, cuente su historia, ¿cómo va? Estoy contándola. ¿Y cómo se acuerda todo eso? Pues soy padre, soy padre. Bueno, entonces no recuerdo de edad porque... A ver, para ti. Sí, de San Juana... ¡Ay, señor, si no se acuerda, no cuente nada! Sí, estamos acá. Estamos en jueves de enario por... Es que esa información... Porque están matando el flot, todos aquí espantados y... Ya, pues, viví en la ciudad de Balwin Park y vivíamos con otras dos familias y nos salió un departamento en la ciudad de Guaz, California. Era una casita chica, ¿no? Y entonces nos movimos y le dije, Carmelo, oye, hay chance de vivir para Guaz. No, pues, órale, pues, conseguí una caneta y cargué mis tres tilichis, vale, en una pura cargada nos fuimos porque teníamos bien poquitas cosas. Yo me acuerdo que era, mira, teníamos una silla. No, no, pero eso no es de mi estilo. No es relevante. Es como extra. No cambia el tema, para que vean que lo que les voy a contar es cierto. Le creemos. No quita el mundo. Al punto. Un pequeño departamentito, casita muy, es que hay una casita muy pequeña, ¿no? Ok. Entonces llego y yo recuerdo que esa vez agarramos tráfico porque me la venimos porque no importa el tráfico. El tráfico y su casita y el tamaño de cómo estaba no es importante para una historia de misterio. Gracias. Voy a voltear porque no creo que... Llego allí y a los días de que llegamos yo empiezo a sentir la presencia, la presencia de algo. Haz de cuenta que yo estaba lavando los trastes y yo sentía y le decía a Carmela, ahí estás y no estaba Carmela. O a veces escuchaba mi nombre y le decía, ¿qué? ¿Qué? Y Carmela cuando estaba al otro cuarto, ¿qué? ¿Pues qué? ¿Pues tú me hablaste? ¿Yo cuándo te hablé? Me decía, loco. Y yo, pues yo escogí que me hablaste. No, pues yo qué te voy a andar hablando, me decía Carmen. Y yo decía, bueno, esto no está bien. Entonces un día que se nos caen los trastes, ¿vale? Teníamos unos vasos tan hermosos de Jack in the Box que en veras que se cayeron los trastes. Entonces, vale, aquí son dentro, hasta se me enchina la piel. ¿La qué, señor? Ahí tienen de qué. Ahí tienen, vale, de que empezó a aparecer sin una sombra. Y yo empecé a verla del baño a la sala, del baño a la sala. Y le dije a Carmen, ¿Vitis? Y me dijo, sí, yo también la he visto. ¡Fuerte! ¿Vitis le dijo? Vitis, sí, ya también le he visto. Sí la vi. ¡Vitis! Carmela, es macha, es macha, Carmen es macha, esas pistoleras, esas familias, son cuchilleras, mis cuñadas. ¡Ay, qué miedo! Son cuchilleras, esas cuñadas. Yo no libre y esas cuchilleras son cuchilleras. Esas cuchilleras, esas cuñadas son cuchilleras, mis cuñadas y Carmin. ¡Qué miedo! Mira, vale, conmigo Pelienzi, con Carmin, no sé, esa es capaz de que, tú le haces algo a ella, va y quema tu casa con toda la gente adentro. Es rencorosa la güey. Por eso no se separa. Por eso yo no me separo. Ajá. Bueno, entonces, hablamos con un padrecito y que nos dice el padrecito, hagan lo que, díganle qué quieren y el espíritu les va a decir que les hagan un favor, que me paro un día yo a media sala. Hola, ¿cómo estás? Les dije yo al espíritu. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aniceto, esta es mi esposa Carmela y Asti, presente, y dinos, ¿qué es lo que quieres? Si ocupas un favor, dinos. Y Carmela voltea a parrilla, si ocupas algo, dinos, y que nos habla él. ¿Qué dijo? La sombra, ¿qué le dijo? Pero, ¿qué le dijo? Que me dice, es que yo, nos empezó a platicar, ajá, en sueños, porque no, hasta habla así, no se apareció, fíjese que ya, no, en sueños nos empezó a platicar el espíritu, ajá, que él necesitaba un favor, porque él fue enterrado de una manera muy, muy alabraba, y entonces él decía que él estaba en la yarda de atrás. Le dijo, necesito un entierro bien. Le dije, cuenta con ello, y me dice, quiero un entierro, que me manden a Zacatecas, que me entierren con una banda, que hagan una fiesta en mi honor, para yo ir. Le dije, ay, mejor me salí del departamento, yo no me quería echar una bronca, No, es que andan desenterrando gente, mandándonos para Zacatecas, ¿tú crees que yo quería esos problemas, les cambié la, hay que buscar otra casa, y nos fuimos. Ay, yo no sé quién sabe Chessy Jali, yo no me lo iba a echar. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja, y escándalos desde el Terry, con Ingrid Lásper. Desde el Terry, señores, con la bella Ingrid Lásper, ¿cómo estamos? Muy guarona chula, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal, mi querido? Muy, pero muy buenos días, estamos aquí con mucho frío, con mucha lluvia, me imagino, por allá, quizás también, y por lo pronto, pues, con la información desde el Terry. Hombre, ¿qué tenemos el día de hoy, Ingrid? Bueno, pues mire, algo que es interesante que tiene que ver con los caravanas migrantes que vienen desde el surre de México y que intentan, por supuesto, llegar a los Estados Unidos, ¿por qué? Porque refrendan el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador a enviar esta carta que había ya comentado al mandatario estadounidense Joe Biden para atender este tema migratorio, pues lo que quiere el presidente es buscar que estas caravanas de migrantes permanezcan en los albergues que están al sur del país, pues él sabe y está consciente que atravesar el territorio los expone a diversas violaciones en cuanto a derechos humanos. En la conferencia de prensa del día de hoy en la mañanita, bueno, pues el mandatario firmó que va a enviar de nueva cuenta una carta al presidente Joe Biden les decía para solicitar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para todo lo que está sucediendo en la frontera sur para todos los centroamericanos que están dejando venir para acá, Lucheto, y bueno, el propósito precisamente es evitarles riesgos y sobre todo pues también con este compromiso que hizo México de evitar que pasen a territorio americano porque para allá no van a pasar, entonces se van a tener que quedar aquí y los que logren pasar después de todo lo que tienen que sufrir, ¿no? ¿Se acuerdan de este video que apenas les pasamos hace, bueno, este que aumentamos hace unos días? Este flujo de migración está aumentando de manera verdaderamente alarmante y no hay manera de apoyarlos a todos, de darle trabajos a todos, de darle techo a todos, entonces, o tienen que volver a sus ciudades de origen donde quizás están también enfrentando una situación terrible y donde pues también están en peligro de perder la vida o pues se tienen que quedar en estos albergues en el sur, pero bueno, pues a qué costo también es complicado, ¿no? Es una situación difícil y bueno, pues por lo pronto en la mañana voy a volverle a mandar la carta a Joe Biden a ver qué le contesta, a ver si le contesta, por lo pronto pues es un problema que va a quitar la mano como que los Estados Unidos dijeron, este problema es de ustedes, se lavaron un poquito las manos y así como que pues a ver cómo lo resuelven, ¿no? Eso sabe qué decirlo y eso creo que es una realidad. Ah, que la canción Ingrilax, ¿qué otra tenemos? ¿Otra rapidita? Oiga, pues lo rapidísimo nada menos voy a leer unos fragmentos de lo que está el diario de Inside Crime retomando, que es la estrategia de los Zetas que ahora pues son los civiles el blanco del terror de los Zetas, o sea, no solamente los otros grupos de crimen organizados, en Inside Crime habla acerca de algunas caravanas que salen desde diferentes ciudades en el norte en la frontera y que van asesinando hombres, mujeres, amagrando también mujeres que se dan después los disparos entre ellos y bueno, pues finalmente logran a veces ser rescatados o no. Fíjense en este fragmento, una hora, quince minutos después de que comenzó la investigación, los autoridades locales enfrentaron al menos una parte de la caravana cerca del puente internacional de Faro Reynosa que conecta la ciudad con los Estados Unidos. Se enfrentaron a disparos y uno de los atacantes fue asesinado y capturado. Dentro de los carros las autoridades encontraron a dos mujeres atadas y amordazadas, todos ellos civiles, lo cual refleja que lo que están tratando de hacer los Zetas es que haya la mayor cantidad de víctimas civiles posible, esto como una estrategia que ellos consideran que es parte de un plan muy elaborado para poder ejercer presión en el gobierno y en contra de otros cárteles como el cártel del Golfo con el que se están disputando la región de la frontera. Inside Crime se los recomiendo si les gustan estos temas para que lo lean, aquí no tenemos tiempo de platicarles todo, pero bueno, pues este tipo de pasajes en esto que pues es realmente un documental acerca de todo lo que está pasando en la frontera y como las estrategias de crimen organizado han variado y ahora nos puede tocar a cualquiera de nosotros estemos o no en el ajo dulce. Un abrazo Ingrid Lasper, gracias por esas noticias también explicadas que usted nos da todos los días aquí en el segmento Desde el Terri con Ingrid Lasper, sígala en sus redes sociales Ingrid John Bajo Lasper, Ingrid John Bajo Lasper todos los días Desde el Terri. Continuamos con Don Cheto ¿Qué hemos aprendido? Que hay seno y que legal y chinúbal y que... A ver, Don Cheto, si usted me corrige, lo acepto, si seis me corrige, también lo acepto, pero con los teasers piratones que acá mi compañero del lado izquierdo se avienta en Notiche, no le permito que me trate de corregir A ver, si yo le digo en el iPhone y en el wallet puede poner su licencia ¿Pero sabes en dónde? En todo Estados Unidos no está, hay en ciertos estados No, ocho estados y no nos dijo los estados y no nos dijo los estados Gracias Tú sí nos vieras de haber dicho A ver, platícame todo desde el empiezo Don Cheto, ok, para los que no tienen el iPhone el iPhone tiene una opción que es como tu cartera se llama Apple Wallet donde ahí tú puedes guardar tus tarjetas de crédito virtualmente No tengo tarjetas del banco ¿Cómo que no tiene? No, yo no tengo tarjetas del banco ¿En qué época vive usted? Oiga Te lo juro, mira, no tengo tarjetas del banco ¿Es en serio? No, no, no tengo ¿Y usted qué todo paga cash? Pues ese dinero ¿Para qué es? ¿Qué es el dinero de plástico? ¿Qué güey? Pero uno nota que se lo gastan Ban colchón en el banco que yo te vengo manejando Yo no tengo tarjetas El chile trae como 18 No ¿Y todas hasta el límite? ¿Cuántas traes? 19 Es esta opción que tienes en tu iPhone que se llama Apple Wallet o sea, tu cartera Apple y ahí tienes documentadas tus tarjetas de crédito y ahora tienes la opción de tener tu cartilla de vacunación contra el COVID pero ahora hay varios estados donde tú ya puedes tener tu licencia de conducir y son los siguientes Arizona Georgia Connecticut Iowa Kentucky Maryland Oklahoma y Utah son primeramente los estados en donde ya pueden tener y almacenar su licencia de conducir o también identificaciones en su aplicación de Apple Wallet hasta el momento no se sabe con qué exactitud o cuándo va a estar en función la aplicación en cada uno de los estados o lo que resta del país pero bueno son los que ahorita lo están manejando porque esto lo puedes usar en cualquier lado o sea, tú le abres tu Apple Wallet y se lo quieres enseñar a cualquier persona y ya si no tienes que cargar la lamentada este, ¿cómo se dice? Carta de vacunación nada, lo que tú quieras ahí mire, yo tengo hasta lo de mi aseguranza lo tengo aquí, mire tengo mi aseguranza tengo mi cartilla de vacunación hasta del Starbucks ahí en eso y si se pierde el celular ahí va a lo marito ¿de qué? no, pues es otra opción si no traes tu cartero nomás traes tu celular pero señora además en estas épocas es más fácil que perdamos una relación que el celular oye, el otro día fue a echar gasolina la poderosísima y tenía una cosita que decía Pay Apopay ah, pues es ese nomás y es como funciona pues nomás pones lo acercas y ya tu celular así abre el wallet donde está su bueno, ya tuve que haber activado su tarjeta en la wallet del Apple nomás le da su ching no, no, haga de cuenta se mete a la tarjeta y le da dos clics para que vea su cara y al ver su cara ya lo puede acercar si no, no va a jalar se mete a la tarjeta ¿eso qué es de así haces tu palito? se mete a la tarjeta era que sí le hice así Ferrari es neutral es el frío de aquí se mete se mete ok bueno ah, ya no va a decir nada ah sí mucha atención que te puso era puse la posición si no más que ya no no, no, todavía no está en California solamente está en Arizona Georgia Connecticut Iowa Kentucky Maryland Oklahoma está en Kentucky sí y en Kentucky y en Ken Bailey no ay no entendí el chiste vámonos y seguimos escuchando a Don Cheto ya nos vamos familia ay Don Chetito lo veo como capa caída pero es que terminó sus grabaciones de Tengo Talento oiga, hoy va a grabar otra vez oiga, hoy grabo ya me voy para allá a grabar oiga, ya puede entrar gente o todavía no no yo quería ir de te huele moles te huele moles a ver si lo no te jaitas tú de estar saliendo tanto en vídeo sino que no tienes cosas que hacer en tu casa a lo mejor necesitan un video para acompañar a una tienes dos hijos no, señor siéntese oye, estamos tú qué güey estamos bien a gusto así estamos bien a gusto bueno, mañana nos escuchamos gracias Ferrari adiós señor si te rites hoy mucho sí sí, qué bueno gracias Giselle gracias a usted señor cuídese mucho gracias Chino ya me voy no, no te vayas así no te vayas ahí ya no digas nada adiós muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire